Pero antes, porque la noticia manda, porque somos Milenio 3 y si pasa algo está la ser para contarlo, Guillermo, emocionado como es él también, me decía, amigo, mira lo que acabo de detectar, como quien pesca con anzuelo en el gran océano de la red. Algo había pasado y en ese instante me propuse algo. Algo que hemos cumplido. Entrevistar a los protagonistas. Pero, ¿qué decía ese mensaje de Twitter a 1 y 54 de la mañana del pasado día 11 del 10 del 11? Decía exactamente esto. César Cabo, César Cabo. Empezamos bien la tarde de supervisión en el centro de control. Tres aviones han notificado un OVNI en sus radares. César Cabo, buenas noches. Hola, buenas noches. Todo empezó y me gustaría, si es posible, con lo que puedas contar, claro, que nos digas cómo fue la crónica de ese día. Tú, con un mensaje de Twitter, con esos pocos códigos, montas un buen revuelo, ¿no? Sí, totalmente inesperado. Bueno, entonces fue el día 11. Yo tenía turno de tarde en el centro de control. Además, yo no estaba controlando aviones. Vamos, según el puesto que tengas, ahí me tocaba supervisar. Estás, pues, ayudando a los compañeros a algún problema, coordinando un cambio de pistas, en fin. Cosas que surjan. Y justo había una controladora, y yo las controlaba con los pilotos, y el piloto le preguntaba información de algo que veía en su pantalla de radar, no es que lo veía físicamente el piloto. Y entonces yo me acerqué, digo, ¿qué pasa? Y dice, no, pues, este piloto que me pide información, y aquí que no veo nada en radar. Y pasó con dos pilotos más. Entonces, tres aviones preguntaron a la controladora que le tenía información de un blanco, de un eco, que aparecía allí en su radar, pero que nosotros en el nuestro no veíamos. Y me dice, bueno, pues, esto es un Omni. Y claro, me dijo ella, pues, obviamente, eso es un objeto volador no identificado. Sí que, al comentar yo luego con algunos compañeros, para mi sorpresa, había algunos que tenían historias, en primera persona también ellos, de cosas que los pilotos, a los que ellos controlaban en otras circunstancias, pues, habían contado situaciones ya que sí físicamente habían visto luces u objetos en movimiento. Entonces, lo que sí que veo es que cuando uno rasca un poco, detrás hay bastantes anécdotas y más de las que pudiera aparecer. ¿Qué diferencia hay entre que los pilotos viesen el eco en su radar que no se vea en la torre de control, o si se vio? Cuéntanos un poco, si es posible, con palabras sencillas, ¿cómo sucedieron los hechos cronológicamente? Sí, pues, bueno, lo ocurrió el otro día, fue los aviones, pues, estaban procediendo a la aproximación del aeropuerto de Barajas, acercándose para aterrizar, y entonces ellos, en su radar, que llevan anticolisión, para detectar los aviones que puedan tener cerca, dieron un blanco, una marca, pues, como de un supuesto avión. Entonces le preguntaron a la controladora que les diera información de tráfico, porque no sabían a qué altitud estaba, pero estaba por ahí cerca. Entonces la controladora mira en su pantalla, radar, y no ve nada. Otro avión pasa y pregunta lo mismo, ¿tengo a cinco millas? ¿Me sale que tengo ahí un blanco en la pantalla? ¿Voy a decir qué es? Y la controladora, oiga, pues, aquí no hay nada. Y hubo un tercer avión que también le pasa, pues, yo también lo veo, y no en la pantalla siempre, como digo. Entonces, lo raro es que no saliera en la nuestra, porque los radares de control tienen dos secuencias, bueno, que es el radar primario y el secundario. El primario lanza una señal que rebota con todo lo que hay y teóricamente te devuelve el reflejo de lo que hay en el camino. Entonces, en el nuestro no aparecía, pero en el de los pilotos sí, que es una cosa que no ocurre muy a menudo, pero, bueno, pues, te deja un poco sorprendido. Pero, como digo, los pilotos físicamente no vieron nada. ¿Y en qué zona César se producía esto? Pues, yo estaba al, eran unas millas al oeste, no, al este, debía ser como al este más o menos de Toledo, 20, 30 millas, en el límite de la provincia de Madrid y Toledo. ¿Y tres vuelos de diferente tipo? Pues, yo creo que eran aviones, yo creo que eran de Iberia, eran compañías españolas, los tres eran aviones españoles. Y los tres pilotos, digamos, hacen su llamada lógica a Torre de Control para que les informe de qué es eso, ¿no? Al centro de control, sí, que nosotros controlamos la aproximación, te dicen, oiga, me informa del tráfico. Claro, un piloto, pues, está pendiente del radar que tiene y también le pregunta al controlador que le dé información, porque él no sabe lo que tiene. Y, claro, pues, la seguridad es siempre lo primero en aviación. Entonces, él pregunta a la controladora si hubiera habido un avión ahí que nosotros viéramos, evidentemente se le informa. Es muy habitual que los pilotos le pregunten información del tráfico que les afecta, pero en este caso es que no nos aparecía nada. ¿Y qué opinión tienes, César, con lo cotejado, lo que tú has indagado? Porque, repito, que creo que lo valioso de verdad de tu actitud, prescindiendo de que es un objeto bastante identificado o que puedas ir identificado y que simplemente es eso nomás, es como tú has hecho frente a los acontecimientos. Y te lo digo, y no es, en fin, ningún tipo de peloteo, porque lo habitual es que esto, primero, no salga a la luz, habitualmente. Y lo segundo es que tú hayas tenido la curiosidad personal de seguir indagando, ¿no? No, porque tampoco es tan habitual que el piloto vea con su radar y tú no lo veas. Puede ser, como digo, un eco falso, el radar a veces da un eco falso, pero claro, tres aviones, sorprende, puede ser un globo aerostático. Fue el día anterior al desfile de las Fuerzas Armadas, pero no nos consta que hubiera ningún tráfico militar haciendo maniobras, de hecho no lo estaban, en teoría. ¿Se hicieron las lógicas comprobaciones, César, para ver qué podía ser eso? No, no, es una cosa que pasa, además es muy inmediato, estamos controlando aviones, los aviones no paran de llegar y tampoco tienes tiempo. Sí que ocurre que cuando aparece un blanco no identificado moviéndose por la pantalla, se intenta hablar con el avión por la frecuencia normal, por la emergencia, se pide a los aviones que están sobrevolando la zona si ven algo, que te den información, y entonces ya en último caso se recurre al control militar y a veces hay interceptaciones, claro, porque es una aeronave extraña en el espacio aéreo español, pues eso hay que verlo, pero no era el caso porque fue algo muy momentáneo y entonces pasó, coincidió que yo estaba cerca, lo escuché, lo hablé con la controladora, ella me encontró un avión que había tenido hacía años controlando aviones en Barcelona y a raíz de aquello y de la reacción en Twitter, pues yo pregunté a más compañeros y he visto, por un lado, la expectación que despierta el fenómeno ovni, que yo no era consciente, y luego que sí que hay muchas anécdotas en control, imagino que muchas más por parte de los pilotos sobre cosas extrañas, pero cosas ya que sí que físicamente han visto los pilotos. Y César, después de esta semana, digamos, de agitación y de esta investigación personal, ¿tú qué conclusión tienes o queda lejos la conclusión de qué se pudo ver y por qué? No queda lejos, pero lo que sí que yo veo es eso, que hay muchas más anécdotas de las que nos puede parecer, que como no trascienden, pues bueno, se quedan anécdotas que imagino que el piloto le cuenta a su familia o a sus amigos y luego eso llega, pues, a un ámbito reducido, pero que si hubiera un seguimiento concienzudo, pues yo creo que habría muchísimos incidentes peculiares, y no sé exactamente cómo justificarlos, en la aviación comercial en España. Es la sensación que me da por hablar a un lado con unos pocos compañeros, somos dos mil controladores, pero estoy convencido que si hiciera una encuesta exhaustiva saldrían muchas historias. ¡Qué gran labor sería esa! ¡Qué gran reportaje! Tú hacías uno, tuyo, personal, ovnis descontrolados, y yo creo que también, por eso abrimos el programa con esta historia, ¿no? No es solo que un controlador haya notificado una cosa o haya informado de algo, sino que esa notificación llega al público, que eso solo es posible hoy en el siglo XXI con estos medios y esta tecnología, el eco que tiene y que luego encima te llegan más historias. Y tú decías que en 13 años, 13 años de controlador, no habías vivido una experiencia de este tipo con tres aviones y un eco así, ¿no? No, yo no he tenido nada extraño y tampoco he tenido, pues, pilotos diciéndome veo luces o veo una cosa extraña, que a compañeros míos sí que les ha ocurrido, ya pregunté, me contaron varias historias, pero a mí nunca me ha ocurrido. He tenido cosas, pues, fallos de motor, presurización, pasajeros enfermos, en fin, lo habitual en los aviones comerciales, pero nada de este estilo. Oye, César, y te has puesto a indagar y has encontrado a pilotos que te contaban cosas viéndose e incluso sumergiéndose en el agua. Bueno, eso era una controladora que ella sí que estuvo controlando aviones, o sea, ella es la que estaba controlando y los pilotos le contaron a ella, ya me lo ha contado a mí, es de segunda mano, pero vamos, ella lo vivió en primera persona, pues, una cosa muy extraña en la zona marítima al oeste de Galicia, hace muchos años, esos son los vuelos que vienen de América, entran por esa zona, y entonces un piloto volaba en un avión, creo que también de Iberia, vio, pues, decía, le dijo a la controladora que veía unas luces extrañísimas, pues, como saliendo del mar y una estructura enorme que medía como un kilómetro o dos, o sea, una cosa descomunal. Pero claro, desde arriba, desde 10.000 metros de altitud, de altura, yo no sé cómo sería aquello para que el piloto lo pudiera ver, pero vamos, el piloto lo contó y transcurridos 20 minutos pasó otro avión, que creo que era de Europa en este caso, diciendo que veía algo en el mar también, en la misma zona, que como que daba la sensación de que se metía en el mar, también unas luces, entonces los pilotos se pusieron a hablar, la controladora escuchó toda la conversación y los pilotos se citaron luego ya en el aeropuerto de Barajas para intercambiar, pues, por las impresiones, ¿no? Pero bueno, que es una historia bastante llamativa. ¿Y por qué estas historias, César, no suelen salir a la luz? ¿Cuál es tu opinión cuando has puesto un poco en nada? Pues, hombre, yo creo que es eso, que a ti te pasa como controlador, tenemos aviones, ocurre, pues, sobre la marcha, instantáneamente te explican una historia, tú sigues luego haciendo tu trabajo y, como digo, pues, te lo quedas como anecdotario particular que cuentas a tus familiares o amigos en una cena, pero que no hay un procedimiento que nosotros tengamos que notificarlo ni al control militar ni a nadie y luego yo no sé los pilotos exactamente el protocolo que tendrán ellos con las compañías, pero me parece a mí que, bueno, que simplemente se queda ahí porque no hay como unas pautas establecidas y quizá también la gente tiene miedo, pues, a explicarlo y que no te tome muy en serio. Lo que podemos decir, eso es importante, lo que podemos decir, César, es que esos efectos, ecos, lo que fuera, que tres pilotos diferentes denunciaron, a día de hoy no habéis logrado, no se ha logrado saber qué eran, la naturaleza de eso. No, y no creo que nunca se sepa, como digo, es algo que pasa y es muy fugaz, puede ser mil cosas, pero lo importante creo que es que eso que ocurre muy a menudo, cosas que sí que son más tangibles en el sentido que lo han visto pilotos, que son pilotos comerciales, que es gente equilibrada, evidentemente, que pasa reconocimientos psicológicos todos los años muy exhaustivos y que, bueno, pues que estas cosas no trascienden demasiado, no sé si es porque la gente tiene miedo a exponerlo, para no alarmar, o no sé muy bien el motivo, pero de lo que ocurrió el otro día en Madrid, pues, nunca sabremos exactamente qué fue. César, perfectamente contado, te lo quiero agradecer y seguro toda la audiencia que le gusta que personas que saben del aire, pues, cuenten estas cosas y simplemente por último, ¿te da la sensación personal a ti de que has rascado la punta de un iceberg y que hay mucho más? Pues, a mí me ha sorprendido, como digo, la reacción en las redes sociales y luego, pues, el artículo mío del blog ha tenido muchísima repercusión y, bueno, lo han colgado en una página web por ahí en Chile o en Perú y no paran de entrar hispanoamericanos a leerlo y dejar comentarios. Y ha habido gente que ha dejado comentarios diciendo que había listovnis incluso esta semana, o sea, cosas muy chocantes. Veo, por un lado, que hay mucho más en la aviación comercial de anécdotas que se pueden sacar si uno pregunta a la gente involucrada, pilotos y controladores, y a lo mejor es interesante hacer esa labor, y luego que en el público, pues, hay muchísimas personas que este tema les desperta la curiosidad de una manera increíble. ¿Y tú sigues con la misma curiosidad? ¿Te ha desvelado algo? ¿Te ha revelado algo este incidente? ¿O simplemente...? Me ha llamado la atención y sí que he preguntado a varios compañeros, ayer que estuve con otros compañeros de Barcelona, vamos, que trabajan allí en Barcelona, y uno de ellos me contaba de otra compañera, o sea, no era de primera mano, pero veo que si empiezas a preguntar hay mucho más que sacar. Entonces, bueno, quizá empiece yo por ahí a... Ojalá. ...a llegar un poco con mis compañeros. Ojalá, César, sería algo realmente pionero y maravilloso, ¿no? Porque no deja de ser un mundo, pues, como pasa con el mundo militar, el mundo de la aviación y otros muchos mundos, pues, bastante hermético para el gran público, ¿no? Así que yo te agradezco personalmente, y en nombre de miles de aficionados, que lo hayas contado de una forma tan clara, tan natural, y, bueno, que estas cosas ocurren y que si se identifican, se identifican, y si no, pues, ahí quedan. Si sigues investigando, mucha suerte, amigo. Pues, muchísimas gracias. Y si hay alguna cosa interesante, yo os mantendré informados. Muchísimas gracias, César. Un saludo. Y precisamente, 1 y 53, estamos en velocidad de crucero, volando por el mundo de las ondas. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Importante el gesto esta noche de un controlador tan importante, ha sido portavoz de controladores aéreos españoles, un peso pesado, que hable con esta naturalidad del fenómeno OVNI. Importantísimo, porque en las torres de control de los aeropuertos, no solo de España, sino de todo el mundo, se guardan, yo creo, que muchas historias secretas, o al menos que se quedan en la intimidad de la profesión, porque estamos hablando de una actividad en la que la seguridad lo es todo. Por las manos de un controlador aéreo en una sola guardia, pasan las vidas de más personas que probablemente las de un cirujano en toda su carrera. Si se reportan este tipo de cosas, pueden pasar dos cosas. Que creas que efectivamente hay OVNIs, con lo cual estás hablando de algo que a nivel militar es grave, estás hablando de una violación del espacio aéreo que debería ser investigada, etc. O bien hay un fallo. Ese fallo afecta a la seguridad, o han fallado los instrumentos, o han fallado los radares, o, en un caso extremo, la tripulación o los propios controladores no son fiables. Ven cosas que no hay ahí, que no hay ahí. Con lo cual, otra vez volvemos a investigar, y en ese caso, pues, digamos que se prefiere correr un tupido velo. Pero esas cosas suceden, yo creo, que en todo el mundo. Mira, a modo de puente, con los dos temas que vamos a tener esta noche, recuerdo la historia del pasado mes de marzo, cuando controladores aéreos rusos denunciaron que en una de sus guardias había habido un objeto que volaba a 9.000 kilómetros por hora, que fue reportado no solamente por varios vuelos de Aeroflot, sino que además ellos mismos lo pudieron captar en su torre, y que se metía en sus comunicaciones una voz femenina que hablaba un lenguaje incomprensible, como maullidos de gato decían. Y bueno, eso tiene mucha relación con lo que vamos a hablar a continuación. Y tanto, Santi, le pido a Yeray Martínez, nuestro capitán hoy en la nave del misterio, que ponga una música muy especial, Jean-Michel Yard, y todo esto recuerda al otro lado del muro, nos marchamos hacia las viejas tierras soviéticas, a un lugar donde no ha rodado jamás un equipo de televisión en España, a dos auténticos héroes, y lo vais a entender perfectamente, expedición Altai, expedición Rusia, para milenio, tres y cuarto milenio, y yo creo que va a ser un viaje, como ha sido para ellos, inolvidable. Mi amigo Pablo Ayarrubia me escribía y me decía, después de muchas aventuras y desventuras, con los dibujos del Almas en la mano, encontramos de manera insólita a Igor, el hombre que estuvo cara a cara con la impresionante criatura. Fue muy extraño. Otra sincronicidad, era la única persona que estaba en la calle del miserable pueblo perdido, en el Valle Altaico, y parecía que nos estaba esperando. Él mismo nos confesó que fue la primera vez que lo cuenta alguien. Allí está extendida la creencia que es de mal agüero contar que has visto. Y muchas más cosas que nos van a contar esta noche. Juan Antonio Sanz, Pablo Ayarrubia, Bienvenidos, amigos. Muchas gracias, Ike. Buenas noches. Sigue estremeciendo esta canción de Yamichele Yare. ¿Recuerdas que fue la primera que pusimos cuando llegaste aquí a hablar de la Unión Soviética? Es toda una emoción. Y fue ese momento, Juan Antonio, compañero de la Agencia EFE, compañero en este programa ya, parte de nuestra familia, en esta expedición, fue el día que vimos, cuando llegaste aquí a hablarnos de la Unión Soviética, que había un vergel, que era el último rincón, la última frontera. Había que hacer esta expedición. ¿Ha merecido la pena? Ha merecido la pena. Para mí fue volver al cabo de siete años y reencontrarme con muchas cosas que creía ya olvidadas, con muchos sentimientos que creía ya sepultados en el corazón. Y, sin embargo, ahí estaban rascando y queriendo salir. Y lo hicieron. Lo hicieron a través de nuestro viaje por Moscú, por Boronies y, sobre todo, por la República de Altai, que yo no había visitado jamás y que, desde luego, me comprometo a volver. Ahí había algo que no se había llamado desde allí. Preparaos, amigos. Aunque aquí en España haga calor, preparaos porque, imaginariamente, hay que ponerse casi las pieles de renos, las botas de explorador. Vamos a viajar a mundos insólitos con la imaginación. Pablo, en apenas, nada, segundos, porque llegan las noticias del misterio, ¿qué palabra te sale de esta expedición, del alma? Uno de los viajes más intensos de mi vida y, por supuesto, de Cuarto Milenio y de Milenio III y también aquí confirmé varias de mis teorías y varios pensamientos y rectifiqué esta amistad con nuestro compañero Juan Antonio Sanz demostrando que tenemos un hermano de corazón aquí. Bueno, pues un viaje que les ha cambiado. ¿Por qué les ha cambiado? ¿Qué han vivido? ¿Han estado a punto de morir? ¿Qué han visto? ¿Han sufrido el misterio en sus carnes? ¿Qué han casi podido palpar en lugares clave para la historia del misterio? Altai, Tunguska, parapsicología en la Unión Soviética. Todo eso a la vuelta. Ahora, rápidamente, como es norma y ley, las noticias del misterio en Milenio III. Comenzamos nuestro repaso por la actualidad misteriosa con un descubrimiento científico. Un equipo de especialistas ha logrado obtener el mapa genético completo de la peste bubónica o muerte negra. Esta plaga causó la muerte de 50 millones de europeos en el siglo XIV. Ahora los científicos han extraído y purificado el ADN de varias víctimas de la peste enterradas en Londres y se han dado cuenta de que la cepa bacteriana que provocaba la enfermedad es la antecesora de todas las plagas modernas. El doctor Cabrera nos cuenta qué implicaciones tiene en nuestro tiempo. ¿Para qué nos sirve esto? Pues en realidad para saber que esa bacteria es idéntica a la que hoy tenemos aún en el mundo. La Yersinia pestis que así se conoce a este vacilo que acaban de detectar ahora su código genético medieval es la bacteria más mortífera que el ser humano ha conocido nunca. Y nos adentramos en la cueva de Blombos en Ciudad del Cabo donde se ha descubierto un taller con herramientas y ocre que data de hace 100.000 años. Científicos del Instituto de Evolución Humana de Sudáfrica hallaron huesos, carbón, piedras, martillos, conchas de abulón y ocre que molían para hacer pigmentos que usaban para decorar las cuevas y sus propios cuerpos. Este descubrimiento muestra que los humanos tenían un cierto desarrollo tecnológico y de comportamiento social así como un conocimiento elemental de la química. Reporteros de la BBC han viajado hasta Uganda y se han hecho pasar por representantes de una compañía de construcción que buscaba que realizara un ritual para conseguir éxito y fortuna. Con ello pretendían desvelar si de verdad se están sacrificando niños para realizar rituales con sus cuerpos. Viajaron hasta Kampala y allí contactaron con un brujo. En la primera visita este sacrificó una cabra pero para que el hechizo hiciera efecto era necesario un niño. Hay dos formas de hacer esto. podemos enterrar al niño vivo en el sitio de la construcción o cortarlo y poner su sangre en una botella de medicina espiritual. Si es un varón lo decapitamos y le cortamos los genitales. Haremos un pozo en el lugar de la obra y enterraremos los pies y las manos. Pondremos todo junto en el pozo. Por el momento hay confirmadas 38 muertes pero hay 900 niños más desaparecidos. Nos sumergimos en el mar donde se ha descubierto un tiburón cíclope. El hallazgo se ha producido en Isla Cerralbo en México. Dos pescadores capturaron una hembra de tiburón y al abrir su abdomen descubrieron varios embriones entre ellos el cíclope. Solo se conocen dos casos anteriores de tiburones con un solo ojo todos ellos embriones por lo que se supone que no sobreviven mucho tiempo en la naturaleza. Y en el mar también un equipo de paleontólogos ha hallado una serie de fósiles en el interior de una madriguera de un pulpo gigante. Se cree que el pulpo que podía medir hasta 30 metros de largo arrastraba a preces prehistóricos llamados ictiosaurios y los almacenaba y apilaba. Algunos de los discos vertebrales están dispuestos con patrones lineales y una regularidad casi geométrica por lo que para los expertos pudo ser el invertebrado más inteligente que haya existido. Fernando González Hiches el zoologo nos cuenta este hallazgo. Un pulpo probablemente de un tamaño descomunal hablan de cerca de 30 metros hubiera capturado a estos ictiosaurios los hubiera ahogado como pasa algunas veces con los pulpos gigantes actuales. Los pulpos gigantes del Pacífico se han visto en acuarios matar, cazar, ahogar a tiburones pues que hiciera lo mismo con los ictiosaurios y que no sólo no contento con haber cazado en el mismo sitio a varios luego hubiera jugado digamos con sus vértebras y los hubiera colocado en el fondo de una manera que hace pensar hasta que el pulpo tuviera criterios artísticos. La semana que viene muchos más enigmas aquí en Noticias del Misterio. Os hablaba de dos mails que partían la semana y este lleno de injundia uno con una noticia ovnis sobre territorio del español este pura aventura aventura y cansancio aventura de rodaje aventura de búsqueda de cosas que para muchos son imposibles. Me contaba letra a letra gracias al arqueólogo que nos atendió en Altai llegamos hasta una de las zonas prohibidas de Rusia la frontera con Mongolia allí cerca en un pueblo miserable vive su hijo agente del servicio secreto que nos concedió un permiso para llegar a las puertas de Mongolia fue un viaje alucinante por la estepa encontramos rocas repletas de petróglifos vimos un paisaje desolador y sobrecogedor entrevistamos a los nómadas catajos indagándole sobre el almas estuvimos más de cuatro días sin ducharnos defecando en letrinas inmundas y pestilentes pero eso fue lo de menos estuvimos a punto de morir en dos ocasiones en carretera si no hubiera sido por la pericia de nuestros conductores en una ocasión nos salvó Evi el taxista georgiano que contratamos en Moscú en Altai nos salvamos de un accidente mortal cuando un demente nos cruzó el camino Nicolai el conductor tuvo reflejos suficientes para frenar un poco el coche y echar el volante a la izquierda nos libramos de un impacto a 100 kilómetros por hora pero una cosa es cierta ha sido un viaje peligrosísimo y sin embargo compañeros me da la impresión de que habéis palpado casi el misterio ha habido una anécdota yo en fin mis amigos me conocen y espero que los amigos que escucháis ahí fuera y además lo digo con conocimiento de causa después de una muestra de cariño muy especial a mitad de semana antes de ayer aquí en Madrid que nos disteis nos vamos conociendo todos un poco y a mí me gusta que me sorprendan en el programa que no me cuenten muchas cosas que me sorprendan según va llegando la noche pero es que Juan Antonio me ha contado algo aunque sea en un flash aunque sea antes de partir hacia Moscú en un lugar que para mí era muy importante ellos han cumplido un sueño que yo tenía pero bueno pues que lo cumplan ellos que es como si uno también lo logra Borónez ese caso absolutamente mítico ocurrido en la Unión Soviética año 89 una serie de seres gigantescos la noticia de la vuelta al mundo un niño que desaparece otros que ven aquellas criaturas imposibles revuelo mundial y un parque que se había quedado en nuestras mentes como ejemplo de la arquitectura soviética donde había pasado algo ese parque según me contaba Pablo en el mail era desolador era hasta inquietante un tanto sórdido y Juan Antonio me contaba algo muy personal que le ocurría en ese sitio que creo que le ha impresionado especialmente ¿verdad Juan Antonio? Sí, según te acercabas al parque de Yusni que es como se conoce está en las afueras de Borónez y vas advirtiendo bueno es un lugar desolador la vegetación crece feraz por todas partes no puedes ver más allá de 10 metros porque todos los árboles y arbustos te impiden centrar la vista más allá de esa distancia vas pisando trozos de ladrillo construcciones extrañas entramos de la mano de Fyodor era uno de los periodistas que abordaron en aquel entonces el proceso lo que había sucedido en 1989 Fyodor Kisilev nos estaba contando cómo había pasado cómo habían ellos llegado al lugar después de que tantos niños decenas de niños habían visto esa aparición de un objeto extraño unas luces unos seres yo iba traduciendo simultáneamente y llegamos en un instante en un preciso lugar donde de pronto me quedé en blanco no tenía fuerzas para seguir pensé bueno me ha caído la tensión no sabía lo que me estaba pasando pero un bajón impresionante físico sí, sí, sí le dije a Pablo no puedo seguir estoy agotado y después nos contó Fyodor Kisilev que era precisamente ese lugar donde habían visto los niños aquel objeto era un sitio donde crecían tres chopos en uno de ellos se había tronchado por efecto de la de la presunta fuerza que se había posado o había sobrevolado en ese en ese lugar entonces me aparté unos metros después estuvimos indagando por la vecindad inmediatamente ya me volví a sentir bien tuvimos la suerte de encontrar al padre de una de las muchachitas entonces que habían visto este este suceso pude hablar con ella por teléfono estaba en la fábrica le era muy difícil hablar decía que que se sentía incómoda recordar aquellas cosas después volvimos al lugar seguimos tomando grabando escenas y tal y fue fue muy muy extraño ciertamente una desconexión una especie como de pérdida de energía pero no puramente física o por el trabajo en el viaje sino incluso mental o sea que te quedaste como borrado como estar en contacto con algo que te que te suprimía las facultades lógicas desde luego el lugar es muy extraño yo después le pregunté a Fyodor si en aquel lugar había habido durante la segunda guerra mundial Boronis fue una ciudad de las que más afectadas en esos tiempos en el combate entre la Alemania nazi y la Unión Soviética si había habido alguna batalla entonces él me dijo no en principio aquí estaban estacionadas las tropas soviéticas y yo después mirando al suelo veía que había restos restos de ruinas es un lugar que había sido arrasado en aquel entonces desde luego y que después habían construido ese parque que habían dejado además a perder entre los arbustos podías ver los restos de francachelas de borracheras era un sitio totalmente desolador desolador y lo que yo sentí fue precisamente que se me acaban las pilas a mí me preocupó bastante porque claro lo vi que tuvo un bajón repentino que no era lo mismo de una a lo mejor tener un dolor de estómago o algún bajón de presión no sé de tensión y dije bueno puedes continuar Juan Antonio porque si no paramos y él estaba traduciendo además hubo un momento que tuviste que parar de traducir porque no podías continuar y francamente nos preocupamos por esa situación y efectivamente fue así este señor nos contó un poco que aquella zona tenía esa historia de la segunda guerra mundial y que bueno no sabemos si podemos asociar eso con aquella aparición justo allí en ese lugar donde aterriza donde ahí había una huella había dejado una huella el famoso Omni de Borones de 1989 y donde aquellos niños vieron aquellos seres que además a ti te lo confirmó por teléfono Juan Antonio la chica hablé con ella y me dijo sí nosotros vimos lo que se ha contado nos estuvieron indagando dibujamos lo que se nos pidió y lo único que después de tanto tiempo a mí no me gustaría seguir hablando de este tema marcados por la historia los testigos existen no como se ha contado que podía ser un fraude fue quizá el caso uno de los más famosos del siglo XX sin duda alguna los niños ven gigantes una especie de gigantes medio ciclópeos una cosa absurda en ese lugar con tres ojos que era una criatura gigantesca de más de dos metros de altura y cuando vas ahora Pablo y Juan Antonio por ejemplo y yo sé que tú no eres escéptico pero Juan Antonio sí es un hombre escéptico y sin embargo creo que es de lo que más te ha impresionado de este viaje encontrarte con ese posible imposible que pasó allí es verdad y sobre todo ya te digo era una sensación muy muy extraña después a lo largo del viaje hemos recabado también en lugares donde nos han ocurrido a nosotros directamente cosas vamos a llamarlas cuanto menos curiosas con brújulas con móviles que se encienden se apagan podemos explicarlo como queramos que hay ahí unas anomalías magnéticas gravitacionales nos han explicado incluso algunos de los muchos científicos con los que hemos hablado pero desde luego hay sitios que no son igual que los demás y desde luego este de Borones es uno de ellos es uno de ellos pero empezamos el viaje y Pablo me hablaba muy impresionado de la posibilidad de entrar en contacto con los grandes popes o grandes investigadores de la parapsicología toda esa corriente que viene de la Unión Soviética todas esas imágenes verdad Santi que tenemos casi en el inconsciente colectivo de Nina Kulagina o personas trabajando en laboratorio para el poder mental para ir más allá por cierto Carmen repetimos rápidamente desde contacto porque queremos recibir ya también cuestiones gente que ha estado en Rusia o en la antigua Unión Soviética antes del muro preguntas para nuestros expedicioneros que les pueden interesar de esa zona del mundo abrimos líneas pues las líneas como siempre hay que siguen abiertas en www.cadenaser.com nos pueden dejar sus mensajes y las preguntas para los invitados sobre esta expedición a Rusia de los muchos temas que vamos a tratar que han vivido allí también está mileniotres con número arroba cadenaser.com si nos escriben un mail y a través de Twitter y de Facebook que busquen la nave del misterio que la gente está opinando allí todo el tiempo sobre los ovnis y también sobre los temas de Rusia perfecto ahora los escuchamos rápidamente pero es que Pablo tenía ese interés y yo también por supuesto Pablo ¿cómo era la casa de los investigadores científicos que ahora vamos a escuchar que están trabajando con el cerebro con computadores y con autómatas? bueno el primer día que llegamos un sábado cuando Tony llegamos inmediatamente nos pusimos a trabajar y fuimos habíamos descubierto a través de de un escritor norteamericano que escribió sobre ovnis y que existía un museo de la parapsicología pero aparentemente ese museo estaba cerrado y fuimos directamente a la casa del director de este museo llamado Andrei Lee de origen surcoreano y este hombre entonces nos abre la puerta de su casa una persona muy amable y allí nos topamos con un ambiente un poco extraño porque vamos a un pequeño una pequeña habitación donde estaba repleta de papeles cables sueltos ordenadores antiguos otros modernos todos todos ahí más o menos relacionados entre sí acoplados un espacio mínimo y uno empieza a sacar imágenes a mostrar imágenes a través de una pantalla de experimentos de extraños experimentos parapsicológicos de los cuales yo no había tenido noticias hasta ese momento que se están haciendo ahora Pablo en la actualidad se están haciendo en la actualidad y uno de ellos y lo vimos bueno Juan Antonio iba traduciendo simultáneamente era muy impresionante porque el grupo de Andrei Lee realizaba sesiones de hipnosis con un grupo o sea con un pequeño grupo de personas y entonces esas personas estaban en camillas alrededor de una mesa central me parece que era la imagen así ¿no? Juan Antonio y la imagen estaba en semipenumbra una oscuridad casi absoluta y estas personas estaban con eletrodos acoplados ¿no? a un ordenador central y bueno entonces lo que el experimento consistía en a través de la hipnosis de una persona que iba hipnotizando a este grupo estimular la telepatía y entonces estas se emitían determinadas señales y imágenes mentales o palabras y esto tenía que ser averiguado después si era captado o no por las personas y también se averiguaba la frecuencia a través del electroencefalograma de estas vibraciones mentales de estas personas entonces me pareció un experimento bastante interesante las imágenes son muy impactantes las vamos a ver en cuarto milenio también aparte de esto una cosa que me impactó mucho es que Andrei Lee había sido uno de los investigadores de Nina Kulagina estamos hablando de una madre esparnostas de la historia ¿no? toda la historia de la psicología ¿y qué pensaba? ¿que era un caso cierto? no, no, no él estaba seguro él investigó en la última fase de su vida porque Nina murió en 1990 él investiga a finales de los años 80 y llega a la conclusión que sí que esta mujer tenía poderes increíbles y hubo un momento y aquí quería que también te viene el Juan Antonio en que al final de la entrevista le pregunté a Andrei Lee de qué había muerto cómo había muerto Nina Kulagina ¿no? o sea oficialmente se trata parece que tuvo un ataque cardíaco repentino súbito fulminante y la mató pero ahí hubo un momento en que él hablaba con Alexander King que ahora hablaremos de él a lo mejor se acordará perfectamente aquí Juan Antonio pero que decía que aquella muerte él no la atribuía Andrei Lee no la atribuía a nada relacionado con los experimentos sin embargo Alexander King decía que sí que aquello tenía la muerte de ella se dio posiblemente por un sobreesfuerzo que tuvo entre tantos con aquellos experimentos abusaban realmente aquella mujer estaba sometida a una presión terrible por parte de los científicos en cada sesión llegaba a perder entre un kilo y dos kilos de masa para que lo veamos en imágenes Pablo ¿qué le hacía nacer a esta mujer que parecía una campesina en cuanto a aspecto soviética clásica y que parece que movía objetos con la mente y se le filmaba no es que parecía es que movía los objetos vimos las imágenes además que nos enseña también Andréli esta mujer sin tocar objetos además la sometían a la pasaban por rayos X para ver si no ocultaba magnetos en el interior de su cuerpo y esta mujer estaba totalmente limpia en ese aspecto experimentos en laboratorio en laboratorio y hechos por premio incluso hasta un premio Nobel de física estaba presente en esos experimentos y ella sin tocar los objetos estamos hablando de cajas de cerillas incluso de brújula si lograban mover la aguja de la brújula llegaba a desplazar incluso las cajas de cerillas y sacar las cerillas de su interior había experimentos por ejemplo y que ya logró parar el corazón de una rana y casi de milagro no mata a una persona que entró en ese campo de fuerza de ella mental y que casi tuvo un paro también un paro cardíaco o sea era absolutamente extraordinaria la capacidad de Nina Kulagui una cosa más antes de saber esa pregunta de la muerte que os contaban Santi aunque sea en un titular por favor para que toda la gente más joven estamos hablando de un caso muy polémico imagino como todos pero la gran persona con poderes no sé qué tipo de poderes o cuántos y aparte más de la telequinesia examinada por la ciencia y que hasta los americanos que les llegaban imágenes lo miraban sorprendido diciendo estos rusos ¿qué es lo que están haciendo? motivar el poder mental y ojo ojo advierto hablamos de poder mental esta semana nos ha dejado el investigador Rodríguez Delgado uno de los pioneros del experimento de control mental en España desde el punto de vista científico y Santi en la última hora de verdad nos lo podéis perder va a hacer una semblanza nos va a contar historias de este investigador del cerebro humano sí el famoso doctor que paró un toro viniendo de frente pulsando un botón ese hombre pero Nina Kulagina sería la gran imagen de la Unión Soviética y lo paranormal pues sí la verdad es que Pablo lo ha explicado muy bien estamos hablando de una persona que tenía unas capacidades absolutamente increíbles y que tuvo la fortuna o tuvimos todos mejor dicho la fortuna de que fuera a caer en la Unión Soviética donde la investigación en parapsicología estaba al margen digamos de esa mala fama o de esa aura de superstición que tenía en la ciencia occidental pero no me puedo creer que no haya habido acusaciones de fraude para cosas tan evidentes como que se vea una mujer y que se fue un objeto eso se llega a ver eso se llega a ver y se imaginó que los más escépticos habrán dicho que es un fraude por supuesto pero digamos que los propios los propios investigadores la inmensa mayoría de ellos pertenecientes a la Academia de Ciencias Soviéticas del momento científicos rusos del máximo prestigio empeñaron en ese prestigio en decir que todo lo que estaban lo que estaban comprobando era sin trampa ni cartón en condiciones de laboratorio absolutamente asépticas con todo tipo de controles que se repetía hasta la saciedad de hecho efectivamente a aquella mujer se le sometió a un esfuerzo importante pero los americanos cuando veían esas películas y alguna vez lo hemos tratado aquí no solo decían esos rusos en qué cosas andan sino que de una forma muchísimo más callada muchísimo menos propagandística también iniciaron sus propios programas para ver de qué manera también en esa especie de carrera del armamento paranormal por llamarlo de alguna manera pues no se quedasen atrás y pudiesen también en caso de que esto fuera de alguna forma útil para los intereses de la guerra fría pues no perder ese tren y no estar a la zaga de los soviéticos ¿y qué os enteráis que se rumorea que os dicen sobre la muerte yo no sabía nada de esto del gran mito de la parapsicología soviética Juan Antonio ¿qué se cocía? ¿qué se decía? Es como estaba contando Pablo hay diferentes versiones durante nuestras conversaciones con estos tres científicos pasamos de una inicial cautela que es la que nos ofrecía André y Lee después cuando Alexander empezó en otro momento de la entrevista ya se había roto el hielo y nos sucedía a lo largo de todo este viaje al principio encontrábamos una barrera una pared cuando empezabas a rascar sentían el calor de nuestras preguntas el interés sobre todo era cuando se empezaban a abrir y efectivamente en este caso Alexander contaba la posibilidad de que no hubiera sido una muerte natural sino un accidente entre comillas de trabajo hay que tener en cuenta que quienes le hacían todas estas pruebas ¿un experimento demasiado duro? posiblemente y ahora voy al caso no eran parapsicólogos o no eran todos parapsicólogos había muy pocos parapsicólogos en los equipos que hacían este tipo de experimentos vamos a decirlo de una manera clara eran inquisidores y era la propia vidente la propia persona extrasensorial la que estaba sometida a las pruebas de estas personas digamos que eran físicos eran también agentes de los servicios de inteligencia los que intentaban probar que esta señora estaba mintiendo y después aparecían los resultados que podemos ver que podremos ver en las imágenes por cierto que estoy pensando yo ahora que con esa gente militar juégatela tú con un fraude claro en la unión soviética ponte a hacer grafietas de ilusionismo y que te pillen los agentes de inteligencia o sea desde luego no iba a ser muy lejos y te podían mandar el gulag como poco efectivamente era así y en el caso por ejemplo de Borones a los pocos días eran los propios agentes del KGB los que se habían presentado con sus equipos para examinar todas las pruebas o todos los indicios inmediatamente el ministerio de defensa dijo que no tenía que ver nada con ellos muchos estudiosos de este tema han dicho bueno pues eso significa que podría ser un fraude y yo quizá lo veo desde otro punto de vista digamos que ellos no querían ya comprometerse con una cosa que se estaba saliendo se estaba saliendo de madre hay una cosa hay una cosa del caso de Borones que siempre me ha llenado de intriga y a ver si vosotros me podéis no pero de Borones vamos a hablar luego además lo dejamos en la incógnita hazme caso lo dejamos en alto porque hemos pasado muy por encima solo la sensación de Juan Antonio y luego volvemos a Borones queríamos acabar con el dosier de poderes mentales Inaculayina esta investigación y tenemos un documento hay muchos pero vamos a ir salteándolos un documento de este profesor que abre las puertas de este mundo velado al común de los mortales a Pablo y a Juan Antonio y nos habla de un autómata que está ahí presente escuchadlo y ahora nos destifráis esto con palabras por favor este aparato tiene la característica que se mueve de manera aleatoria en determinado momento si hay algo que influye sobre él es cuando tomará una dirección u otra con la mente están influyendo en el aparato con Fermín Agustí Carlos Largo Geray Martínez que nos pone estas músicas que en fin parece que están hechas para contar precisamente esto y meternos en este ambiente porque yo estoy viendo ya un autómata pero que autómata es ese para que está ahí como que mover un autómata con la mente Pablo pues si que en este ambiente en la casa de André Lee bueno que no te conté exactamente pero lo comparamos con aquellos investigadores que ayudaban a a Fox Mulder ¿no? de Expediente X ¿no? aquellos amigos ¿no? ahí en una habitación un poco oscura donde tenían sus ordenadores pues André nos contaba casos ocurridos o sea experimentos en Estados Unidos también en Rusia con pequeños autómatas algunos me parecían que eran como perros ¿no? como robots de perros parecían de una especie de ser de ser como un animalito o algo así mecánico ¿no? y estos animalitos mecánicos eran supuestamente desplazados de alguna forma por ondas emitidas por el cerebro de una persona captadas o sea transformadas por un ordenador en energía cinética ¿no? ahí estamos hablando ya de una cosa normal y eso es lo más curioso estamos hablando también de experimentos que no eran muy recientes serían experimentos de los años 70 80 que no se llama que yo jamás los había visto en algunas universidades norteamericanas y había un detalle curioso que nos comentaba André Lee que en aquella época del KGB de la Unión Soviética él decía que los occidentales sabían más sobre los experimentos que se hacían en la Unión Soviética que allí dentro de la Unión Soviética y se reía ¿no? André Lee porque decía mira vosotros sabían mucho más que nosotros porque venían periodistas de Estados Unidos norteamericanos y divulgaban aquellos experimentos me estoy acordando Pablo ahora de aquel mítico boletino revista que se editaba en castellano Aura Z de las investigaciones soviéticas seguimos en Moscú y ahora partimos hacia una zona prohibida yo vuelvo a decirlo nunca un equipo periodístico de televisión español había estado en estas tierras era el objetivo casi principal por lo extraordinario y lo exclusivo la zona del Altai pero estamos ya casi visualizándoos saliendo de Moscú y yo me gustaría bueno pediros una respuesta con un sí o un no ¿os habéis sentido en algún momento en este viaje vigilados perseguidos escrutados muy atentamente? o sea ¿sigue habiendo ese hermetismo curioso para los que van a hacer una función que se sale de lo normal como es investigar indagar preguntar sobre el misterio? yo creo que obstáculos hubo obstáculos digamos burocráticos la verdad es que tuvimos que movernos muy por nuestra cuenta y resolver muchas cosas que en principio estaba pactado que nos podrían ayudar que se nos podría facilitar y al final digamos que estábamos pues solos entonces bueno hubo ahí que hacer utilizar mucha mano izquierda para intentar que todo saliera bien de pronto todas las amabilidades que en un principio se habían mostrado en un momento desaparecieron y simplemente desde las más simples de decir bueno ustedes ya no tienen habitación en este hotel hasta el hecho de decir bueno el que va a ser nuestro guía se lo acaban de comunicar dos horas antes entonces ahí es cuando veías que de pronto uno se tenía que poner las pilas y empezar a moverse por su cuenta y eso es lo que hicimos tenemos la imagen hombre no estamos en Tintín en el país de los soviets pero la imagen esa de llegar ahí y ser un poco espiado esa imagen Pablo ha sobrevolado en algunos lugares puntuales de esta investigación de esta expedición hombre yo creo que sí especialmente cuando llegamos a cerca de la frontera con Mongolia pero es natural vamos a ver en cualquier guía de viajes te cuentan que hay zonas que son prohibidas en las fronteras ya digamos con Mongolia o con China y en este caso tuvimos la suerte de conocer al profesor Liev este arqueólogo que realmente conoce mucho y gracias a su hijo que trabaja para el ejército servicio de inteligencia Pavel como tú Pavel exacto Pavel una persona encantadora llegamos él nos facilitó que llegáramos hasta prácticamente tocar la frontera de Mongolia tener esa oportunidad de como te contaban en mail de contactar con los pastores casajos ver unos petroblifos impresionantes vamos a contar ahora Pablo perfecto vamos hacia esa zona donde la vigilancia era hasta más lógica escuchamos vuestras opiniones amigos y amigas de Milenio 3 y nos adentramos en esas montañas del Altai nuestros amigos buscaban varias cosas algunas parecen increíbles pero puede puede que las hayan encontrado pues vamos con algunos de los mensajes de las preguntas que nos hacen llegar nuestros oyentes los misterios UFOs en la URSS son una caja de Pandora aún sin descubrir míticas son las experiencias documentadas de cosmonautas soviéticos interesantísimo el programa enhorabuena nos decía Pablo Dani Montes Galdón ¿saben los rusos algo más que el resto de la humanidad? porque ellos experimentan más o parece que siempre se han interesado más que otras potencias intentaremos responder con lo que nos cuenten nuestros propios amigos de su experiencia Tatiana dice las personas igual de interesantes como Nina Kulayina son Duzna Davitalisi y yo es que el ruso como que no se me da muy bien y son hombres muy raros y Wolfgang Messin parapsicólogo de Stalin conozco a Rosa también Kuleshova que es muy famosa porque ella tiene la capacidad de ver los colores a través de los dedos o leer libros solo con el tacto además con 10 años desarrolló ese poder viendo a través de un cofre lo que había en su interior entonces es que había una cantidad inmensa y debe existir todavía en Rusia de estos paranostas de estas personas pero claro están ahí es un país tan inmenso 17 millones de kilómetros cuadrados que aquello es un mundo entero por descubrir y sobre la pregunta de que si saben más cosas yo no sabría que contestar pero desde luego sí que podría decir que saben otras cosas José Vicente nos dice que misterios tendrán escondidos en los archivos de la KGB Iván García leí hace unos años en un libro casos de personas con facultades mentales enormes en concreto recuerdo el caso de una niña de principios del siglo XX de la cual se decía que era capaz de desplazar muebles en su casa con solo pensarlo Francis nos decía que un niño ruso dibujó la nave que símbolo tenía el platillo por debajo yo lo vi y me resultó muy familiar lo vi en un escudo de los dogones sí una H curva con una barra en medio y de eso vamos a hablar luego del famoso avni de borones Fernando nos dice que hablando de la antigua URSS por aquellas tierras hay una antigua emisora de radio que aún hoy sigue emitiendo su función se desconoce la emisora se llama UVP76 ¿sabéis en qué consiste? bueno lo contó Santiago Camacho la semana pasada y ha convertido el tema en moda internacional en el misterio creo y ampliaremos ampliaremos mucho porque bueno porque es un tema que merece la pena la semana pasada tengo que decirlo y ya el año pasado Santi yo creo que era el primero en la divulgación española del misterio que hablaba de estas emisoras de números nos están llegando también Iker muchas informaciones sobre avistamientos de objetos volantes ¿y podemos hacer que el tipo rápido se ha visto algo o qué? se han visto cosas en esta semana pero también nos están llegando casos antiguos por ejemplo de una de las personas que estuvo presente en el ovni de Manises bueno pues luego daremos toda esa información me parece interesantísimo y como siempre amigos gracias gracias por hacer este programa con nosotros queréis escuchar al profesor Liev Chevalkov arqueólogo del ministerio de cultura de la república de Altai vamos a escucharle y con sus palabras estamos ya allí estamos en el Altai os pediré una pincelada Juan Antonio para que nos explique sé que es difícil una diapositiva qué lugar es ese cómo es ese lugar vale y entonces comprenderemos que allí los mitos todavía parece que viven un arqueólogo del ministerio que esto me deja a mí cao habla de esta forma estas montañas están llenas de animales salvajes no les vemos podía suceder igual con los almas este tipo de homínido la gente que se encuentra con ellos con los almas se ponen enfermos o mueren por eso no quieren contar lo que han visto 274 milenio 3 en la ser expedición al Altai a la antigua unión soviética en el aspecto un poco de alma digamos nunca mejor dicho no es que sea unión soviética ni mucho menos pero lo fue esas tierras lo fueron y a mí me encanta qué queréis que os diga la gente que se encuentra con ellos con los almas se ponen enfermos o mueren arqueólogo ministerio de cultura están muy cercanos todavía a esa sensación del mito dónde estamos nuestros vehículos cómo llegáis al Altai y hay que hacer un vuelo interior Juan Antonio ponnos en antecedentes seguimos el mapa de bitácora dónde estamos desde Moscú llegamos a Barnaul Barnaul es la capital de la región de Altai la región de Altai es diferente de la República de Altai que es su vecina desde Barnaul viajamos a Gorno-Altaisk que es la capital de la República de Altai y que además es fronteriza digamos a la anterior región y viajamos en una furgoneta y llegamos a Gorno-Altaisk ya donde aparecen las primeras estribaciones montañosas Altai la República de Altai es una región una zona que está situada entre el sur de Siberia también es fronteriza con China con Kazajstán y con Mongolia es un lugar la cadena de las montañas de Altai que si la continuamos hacia el sur enlaza con el Tian Shan las montañas azules las montañas del cielo y más abajo con el Pamir el Kunlun por el otro lado por China y después con el Hindukus digamos y con el Himalaya por supuesto todo lo que en un principio pueda moverse en esas montañas no tendría ninguna dificultad para desplazarse entre países evitando cualquier tipo de fronteras por lo tanto hablamos de un punto neurálgico un nódulo importantísimo en imagino a nivel sociopolítico pero que tenéis un no sé unas ganas especiales de estar allí concretamente allí en este viaje visitabais diferentes etapas y puntos del misterio pero había como un objetivo clave estar allí ¿por qué Juan Antonio? pues había varias razones cada uno de nosotros pues andaba buscando unas cuestiones y después lo que sucedió es que todos participamos de esa búsqueda Pablo recuerdo que su principal interés en Altai era la búsqueda del Almas del Yeti Almiz que era como lo decían los propios altaicos en su idioma pues una derivación del túrquico original del proto-indo-europeo se dice yo en concreto llevo más de 20 años investigando una leyenda la leyenda perdón de Shambhala el Shangri-La el lugar el valle perdido en el Asia Central en el Himalaya que esconde un flujo de espiritualidad desde el que se ha emanado a todo el mundo pueden ser leyendas o pueden ser cosas más reales allí en el Altai estuvo viajando en los años 20 en concreto en 1926 Nicolás Rerich visitamos en Moscú precisamente su museo nos entrevistamos con la gente que sigue estudiando después de tanto tiempo y él tuvo una serie de experiencias escribió también algún libro titulado Shambhala con esa zona es una leyenda que él cuando una versión cuando estaba en París con su mujer y Elena Rerich recibió una piedra la Chintamani esa piedra que guarda digamos todo el poder o parte del poder del universo supuestamente llevó esa piedra a pesar de haber viajado por todo Asia concretamente a un valle de Altai al valle de Uimón allí es donde se enlazan las leyendas del Yeti como guardián le definía por ejemplo Rerich en uno de sus escritos él citaba leyendas tibetanas leyendas del Himalaya que caracterizaban a los hombres de las nieves a los Yeti como los guardianes del otro mundo como los guardianes de Shambhala y quiénes son estos personajes desde luego que muchos pueden pensar en leyendas pero qué importantes son cuando se han mantenido en el tronco común de un pueblo durante milenios qué importantes son cuando se nos meten en el cerebro y en el alma y no nos abandonan incluso modifican nuestra vida no pueden ser leyenda no significa cosa no importante quizá todo lo contrario Liev Chevalkov arqueólogo del ministerio de cultura de la república de Altai nos sigue contando más cosas cosas sorprendentes como esas primeras declaraciones de que ver al almas no sólo parece que trae mal augurio sino que uno puede enfermar y casi hasta morir ¿será posible? ¿habéis encontrado testigos testimonios personas diferentes y Pablo nos lo va a contar la búsqueda de esas personas que habían estado cara a cara con una criatura imposible pero escuchad escuchad más testimonios más voces del Altai a veces estas personas bajan de las montañas y entran en contacto con los aldeanos y a veces se llevan algunas personas los engañan para que vivan con ellos dicen que estas personas viven en cuevas perdidas en las montañas de Altai tienen la capacidad de transformarse en otras personas en adquirir la apariencia física de personas normales están hablando Pablo con palabras sencillas que nos parecen lejanas por el idioma de seres que se transforman que se transfiguran y todo ese mito que nos puede parecer muy antiguo os lo encontráis y en ocasiones me decías en tu mítico mail ya para mí que imprimí y lo guardé en mi mesa de despacho y esta cuatro folios no, no, no nada más recibirlo lo tengo aquí lo imprimí lo anoté y estará con mi despacho pues hasta que Dios quiera porque yo creo que es un ejemplo de aventura difícil de superar pueblos desolados cuéntame Pablo y tú vas como reportero para intentar por decirlo así cazar a quien haya visto esta figura no testimonios lejanos ¿qué personas han podido ver al almas? mira Iker esto fue una una búsqueda aquí conjunta con Juan Antonio claro sin eso sería imposible porque necesitamos hablar la gente no te habla otros idiomas ella no te habla inglés nada hablan solo ruso y el idioma altaico pero fue todo una sucesión de extrañas casualidades sincronicidades como quieras llamarlo extrañas no porque tú sabes que cuando se persigue algo con fe la sincronicidad sale ¿no? la primera cosa fue donde nos quedamos una especie de pensión si es que podemos llamarla así un caravance rayo era sí, sí ¿cuántas cucarachas había en tu habitación? había por lo menos doscientas moscas eso seguro en la mía había por lo menos más de cien te las grabé en vídeo y que para que las veas después muertas hay que documentarlo todo Pablo todo bueno habitación pero bueno estaba bien se podía dormir y en ese lugar entonces nos presentan en el comedor una especie de comedor que nos dice mira si vosotros queréis al día siguiente podéis entrevistar a una señora que es la propietaria de esto y de un pequeño museo y ella podrá contar cosas interesantes y ahí está la famosa señora Miguelona como la llamo Galina Mihailovna ahí está Kustikina Mihailovna se convirtió en Miguelona para nosotros una señora robusta con una mirada pícara el primer día se enfadó un poco con nosotros estábamos apartados en una mesa y era el cumpleaños de Liev nuestro arqueólogo guía y para celebrarlo había sacado una botella de vodka se acercó vi que estaban discutiendo bueno me acerqué a ellos y yo ¿qué sucede? en mi pensión no se bebe alcohol veis que aquí había una especie de tenderete no se vende nada de alcohol lo sentimos mucho en realidad nosotros como españoles tampoco bebemos alcohol salvo vino y vino de buena calidad ella arqueó las cejas yo también veo vino desde luego y ahí se empezaron a arreglar las cosas inmediatamente pero al día siguiente Juan Antonio cuando nos atiende para una entrevista y claro empezamos bueno vamos a entrevistar a lo mejor nos cuenta algo interesante sobre chamanismo y efectivamente nos enseñó una ropa de una chamana bueno de varios chamanes que tenía más de 150 años que tenía un cordón umbilical de un bebé atado disecado y uno hablamos de uno de los lugares donde dicen que pueden hacer la palabra chamán casi o sea que no es tontería sí 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 y además esa ropa había pertenecida a una chamán que había sido asesinada por los soviets porque ellos no demostraban especial predilección por el chamanismo y otras religiones y asesinaron a la pobre mujer y habían guardado las ropas con cordón umbilical y otras y había pequeñas bolsitas con elementos mágicos hierbas que sirvían para las curaciones bueno entonces esta señora nos habla esto pero de pronto nos cuenta algo claro yo digo Juan Antonio vamos a preguntarle algo sobre el yeti vamos a ver rompíamos el hielo eso claro porque al principio teníamos miedo de preguntarle esto porque claro a lo mejor no nos contesta mal muy reservada la mujer y de súbito bueno la sorpresa fue no no yo pertenezco a la tribu de los almat y Juan Antonio ¿qué nos dice ella? bueno los almat según ella nos cuenta le habíamos estado preguntando ya sobre los almis los almis es el yeti el hombre de las nieves del altay y ella llegó de pronto a decirnos que ella pertenecía no a la tribu sino a la rama de los almat los almat nos comentó son los descendientes los híbridos de humanos y almis digo como como no la he entendido bien le pedí que nos repitiera eso se puede ver en las grabaciones y dice sí sí ¿no dabas crédito en aquel momento? no 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 porque sobre todo después de haberla de haberla escuchado de habernos explicado en esa especie de yurta donde estaba el museo de donde eran cada una de las cosas cada uno de los elementos mitológicos y ella de pronto ya se había roto todo el hielo ya se estaba sincerando con nosotros y nos estaba contando de su propia genealogía que ella era descendiente de un grupo que tendía sobre todo a tener muchos chamanes entre las mujeres en el caso de Siberia las mujeres digamos que son mejores conductoras de lo que los espíritus vienen a decirles o bien pueden utilizarse para intentar sanar a las personas y entonces ella dijo sí en otros tiempos antes de la guerra y antes de la revolución había muchos salmiz y muchísimo antes los salmiz se contactaban contactaban con la gente y tenían hijos con ella nosotros somos descendientes de los salmiz vamos a escucharlo directamente el documento esta mujer hablando de un clan imposible pero posible en las remotas montañas del Altai un recuerdo antiquísimo arcaico de que los antepasados se unieron con esos hombres que hoy siguen en los catálogos como Yeti como homínido desconocido alucinante ¿verdad? podéis escuchar el documento que arrancan del tiempo nuestros compañeros allí en Altai antes de la guerra y de la revolución rusa había muchos salmuz la gente hablaba con los salmuz y podía relacionarse con ellos podían perder el habla y el conocimiento cuando los veían Juan Antonio preguntando traduciendo fue muy interesante perdona porque yo al principio les preguntaba por por el hombre de las nieves eso sí les sonaba les preguntaba por los almas no me entendían y en un momento determinado es cuando ella pronuncia almuz era la pronunciación es la pronunciación altaica del hombre de las nieves en cuanto empezamos a utilizar esa palabra inmediatamente ya empezábamos a tener comprensión de personas que habían oído que habían conocido a alguien hasta que llegamos incluso a contactar con hablan no de tiempos tan lejanos antes de esa fractura tremenda que imagino que todavía está ahí de la revolución soviética pero hay una cosa importante podían perder el habla y el conocimiento cuando veían estos almuz a estos seres desconocidos lo repetía el arqueólogo también la sensación de que a veces traen mal augurio que el testigo vive cosas alucinantes y luego encontrasteis a testigos que vieron directamente antes de esto hay una escena que se me ha quedado muy grabada porque hablando con la señora esta con Galina preguntamos sobre si ya conocía a otras personas que fueran de esa rama de ese grupo étnico de esa comunidad que eran los almat y ella dijo mira hay un pueblo aquí cercano vosotros podéis intentar pasar por allí y allí vive gente todavía de esta comunidad como era el pueblo y entonces fuimos por la carretera y llegamos a bueno paramos en la carretera la misma carretera y en ese momento veo a Juan Antonio saltando bueno disparado saliendo del coche José Alberto el pobre con una cámara intentando ponerse los cascos lo que fuera corriendo atrás de él cruzando temerariamente la carretera y se lanza directamente a un hombre que estaba apoyado sobre un pequeño muro de su casa era la única creo que era la única persona que veíamos desde la carretera y Juan Antonio directamente le pregunta si había visto al Albus yo creo que le causó tanta sensación como si lo hubiera visto en ese momento sobre todo oyendo un extranjero hablar en ruso y con un cámara detrás la verdad fue muy muy interesante el hombre estaba apoyado pues en la valla estaba en shock el hombre sí casi le dejamos y más aún cuando después llegó Pablo se está diciendo cosas interesantes le comentaba y vuelvo al coche para buscar los dibujos de Lieti que tenía conmigo para enseñárselo al hombre el tema de los dibujos además fue muy interesante porque había de diferente tipo de seres con una apariencia mayor como mínidos otros directamente monos vamos a decirle orangutanes orangutanes quiero recordar lo que había dicho antes en uno de los cortes que habéis puesto Liev nuestro guía él insistía en que los llamaba personas en el Altai se tiene la conciencia de que estos no son monos no son animales son personas diferentes pero personas perdidas que no se han relacionado con los demás cuando los equiparan como personas le están diciendo que tienen alma que tienen una capacidad espiritual que son diferentes efectivamente y de hecho los avistamientos que se han dado son de seres peludos muy altos con la cara así descubierta y en ese sentido es interesante cuando le mostramos los papeles fue directamente un poco después la persona que había sido testigo nuestro gran amigo Igor y fue directamente al dibujo que había realizado este científico del que hablasteis recientemente en vuestro Jordi Magraner exactamente el zoologo muerto en Pakistán buscando al alma su dibujo fue el que identificaron las dos veces que contactamos con una persona como Yeti me queréis decir que vosotros ibais con los dibujos del cuaderno de campo de Jordi Magraner exactamente y que ellos identificaban solo a ese solo a ese porque enseñábamos al otro y decían que no de forma alguna hasta retiraban el dibujo esto es antiguo le habría gustado mucho Jordi Magraner que fue degollado en Pakistán y que llevó esos dibujos para buscar al almas que 10 años después de su muerte prácticamente dos compañeros siguieran con sus dibujos buscando al almas si la verdad es que es una pista magnífica y sobre todo es una confirmación en cierto sentido de las investigaciones de Jordi Magraner que él tenía una buena pista y acogida la lástima es que a lo mejor hubiese podido seguir esa pista del Altai que a lo mejor era una zona un poco más segura para investigar y quien sabe si todavía le tendríamos entre nosotros pues escuchamos a Igor Karandashev aldeano del Altai 72 años este es un breve fragmento testigo de lo imposible testigo de la presencia del almas hace 20 años o más lo ha visto él mismo ¿a dónde vive en el bosque no, ni delico de aquí bastante lejos no, ni delico desde el asumir no, ni delico no, ni delico el no tocó nada no le tocó no le tocó no le tocó ni delico pero ¿qué? 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 no, no intento hablar con él Dice que cuando se marchó se asustó muchísimo Él no le dijo nada, no le habló Dos y cincuenta y dos minutos Entrevistando a pie de la carretera 72 años Vio a Almas, esa figura imposible Hoy aprendemos que hay un clan Creen que hay un clan Que nace de esa unión entre almas y humanos Los Almud, en fin, muchísimas cosas Y quedaba algo Es curioso Carmen porque últimamente Y las noticias y tú que te encargas de ellas Está habiendo en diferentes partes del mundo Y esto quizá no sea casual Y viene a colación de lo que vamos a preguntar a nuestros amigos Diferentes partes del mundo, ¿verdad? Areve, Saudí, Marruecos Diferentes puntos de Asia Google Earth y arqueólogos Están descubriendo Y como nuestros amigos han estado fuera Igual no se han enterado Otras pistas de Nazca Símbolos, petróglifos escondidos Zonas muy remotas Y que las computadoras están viendo antes que el hombre Y de repente están saliendo una cantidad de signos Y de figuras impresionantes Sí, signos extraños que se desconocían Hasta que gracias a los satélites Y a estos programas que tenemos ahora todos En nuestra casa Para poder investigar por nuestra cuenta Desde el aire Están saliendo a la luz muchos símbolos Que no sabemos si eran de civilizaciones extrañas De civilizaciones desaparecidas Porque también se ha puesto en duda ¿No? Con los hallazgos en cuevas De huesos Que no identificaban muy bien Si eran humanos O eran más homínidos que humanos O un híbrido O un híbrido entre ellos Con lo cual Esto que estamos hablando de los almas Es que perfectamente podían haber vivido en otras partes Y perfectamente podían existir Había personas que habían escrito A Cuarto Milenio y a Milenio 3 Mandándonos fotografías Aéreas De auténticos seres humanoides Rarísimos En diferentes partes del mundo Que vienen hacia los cielos Y nos nazca Una de ellas Nos habían mandado Últimamente unos petróglifos Muy raros Y se veían No solamente esos seres Como una especie de escafandra Sino también una especie de naves voladoras Muy raro La verdad que se están descubriendo muchas cosas En muy poco tiempo Que plantean serias dudas Así Todo lo que históricamente Está escrito y reconocido Por la ciencia puede cambiar Hay que dar las pistas Los datos Y es curioso Porque en esta zona Y en este programa Hemos hablado de aquel Hueso perdido Y piezas dentales De la niña O mujer X De Denisova Que no era niandertal Ni era de los cromañones O homo sapiens sapiens Estamos en una zona Donde queda ese mito Lejanísimo De híbridos Y no solo eso En el informativo lo escuchábamos Se encuentran útiles Y esta noticia Que pasa sin pena Ni gloria Se encuentra un taller de pintura Con lo que significa Eso a nivel cerebral De concepto artístico Taller de pintura Cien mil años Eso es irse tres veces Más atrás en el tiempo De lo que se supone En digamoslo así El desarrollo cerebral del hombre Y el inicio del arte El inicio del arte Es tan importante Significa tanto Para lo que es ser humano Que ya cien mil años Empieza a ser muy incomprensible Llegará el día En que empiecen a descubrirse Cuevas pintadas Hace cien mil años Y entonces el problema Va a ser descomunal Pero en esa tierra Indagan en la prehistoria Nuestros amigos Pablo Y hablabas de Prácticamente Pinturas tipo Tassili Grabados tipo Tassili Dioses que aparecen Estreterrestres En esa zona Exactamente Ahora no me acuerdo El nombre ¿Te acuerdas el nombre De la zona De los Petros? Albaktash 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 Era una zona sorprendente Que bueno Habíamos visto anteriormente Habíamos consultado En algún libro Ese lugar Porque decían Que era una especie De pequeño Tassili Como el de Argelia Y dije Bueno Aquí tenemos que ir Para ver Qué tipo de representaciones Hay pictográficas ¿Cuál es la que te llamó La atención? La que te viene Pum ¿Cómo era positiva? Sin duda Los diversos Como llaman Los dioses marcianos Del Altai Así como hay de Tassili Estos seres Muy impresionantes Está muy bien labrado Hay uno que es muy grande El principal Digamos El jefe Digamos De estos seres Que los llaman También allí Cabezas de hongos Tienen unas cabezas Extrañas Cabezas redondas En el África Del antiguo Bueno Del Sáhara Del antiguo Moceta del Tassili Y cabezas de hongo De hongo Hay teorías Y yo lo explico además En una entradilla Que hicimos delante Del paredón este Donde están Estos petroglifos De que Posiblemente Están relacionados Con antiguos cultos Chamánicos Con la ingesta De hongos Hongos alucinógenos Y estas criaturas Podrían haber reflejado Digamos Ese momento O esas visiones Tan extrañas O vete a saber Si incluso Algunos de estos seres Estos chamanes Usaban cascos O digamos Máscaras En formas de hongos O estaban viendo Otras figuras desconocidas Otras figuras desconocidas Y curiosamente Sobre todo este conjunto Pictográfico Muy bonito Como vamos a ver En Cuarto Milenio Imágenes exclusivas Yo nunca había visto Esto en España Hay una criatura Que asemeja Un lobo ¿No? Juan Antonio No sé Un ser extraño Después nos contaron Que este lugar Calvatash Es un lugar de poder Es un centro Donde Todas las culturas Desde la antigua De Afanáceva Andrónova Después Karashuk Y después Los escitas Habían ido a grabar Sus propios petroglifos Lugar de poder Con un respeto A los anteriores Y ahí se mezclan Nos decían Mira este carro Corresponde a los escitas Pero esto es mucho anterior Es a lo mejor De mil años Se sobreponen Nos encontramos de nuevo Con el gran enigma De la antigüedad Lugar sagrado Pared sagrada Puede estar Todo el entorno Sin pintar O grabar Y todos en el mismo sitio Y respetando lo anterior Como un puzzle Que hay que hacer en un sitio Por algo Quizá porque la piedra Responde ahí Efectivamente Pero además Si nosotros nos leemos Nuestros propios libros Los que Nos han dejado Los griegos Por ejemplo Tenemos indicaciones Sobre lo que podía Estar dándose ahí Me acuerdo que Este lugar Extraño Calvactash Se encontraba En la ladera rocosa De una montaña No muy lejos de ahí Había un grupo De buitres Gigantesco Yo de verdad No los he visto De ese tamaño Jamás Y me recordó Inmediatamente Me recordaron A los famosos grifos Los grifos Que en la antigüedad Guardaban el oro El oro De los escitas Y esos grifos Contra esos grifos Luchaban Los llamados Arimaspos Los arimaspos Que describe Un gran Historiador Como es Herodoto Citando a otro Aristeas Que había presuntamente Estado Por esas zonas Esos arimaspos Esos arimaspos Eran gente Con mucho pelo Cíclopes Con un solo ojo Y que eran Los mejores jinetes Entonces Hay algunos autores Incluso Científicos Algunos arqueólogos Que equiparan La leyenda De los arimaspos A la de los yetis De esta zona Los yetis Que luchaban Contra los grifos Los grifos Que guardaban el oro Que es el equivalente Al inframundo De nuevo Entramos Con la leyenda De un lugar Que se pasa Un lugar por el que se pasa A otra dimensión Un lugar de trascendencia Y que vamos a seguir visitando Con vosotros A la vuelta de las noticias Que está pasando muchas cosas Pues Lo que hacemos es Seguir rumbo al Altai Y luego a Borones Ni más ni menos Y hablar de pirámides negras Es posible O pirámides Donde ocurren Anomalías geomagnéticas Yo en mi vida He oído hablar de esto Las pirámides De los escitas En el Altai Y buscaremos leyendas E iremos a ese parque Un tanto sórdido Y peligroso hoy Donde ocurrió algo imposible Que dio la vuelta al mundo En Borones Año 89 Con datos nuevos Ahora las noticias Y después regresa Milenio 3 3 y 6 minutos Y aunque Cada uno esté en su mundo Cada uno tiene su universo Nosotros En el que hemos creado Un comunidad Casi en este egregor Estamos viajando Por unas carreteras Serpenteantes Nuestro objetivo En mitad de las tierras Del Altai El objetivo De nuestros amigos Que son los Tripulantes De ese vehículo De esa furgoneta Donde vamos ahora Cientos de miles De oyentes Se dirige por esa ruta Se dirige por esa ruta Para encontrarse con Extrañas y desconocidas Lo que faltaba Pero en ese viaje Hay incidentes Hay problemas Pablo Hablabas de Varios momentos De casi perder la vida Sobre todo en la carretera Y el equipo Y el equipo de Cuarto Milenio Todos tenemos Bueno pues yo creo que Un ángel de la guarda De momento Uno nunca sabe Lo que le puede pasar Pero que nos ha salvado De muchas En algunas de las peores Carreteras del mundo Que hemos recorrido Y la hermandad que se hace ¿No? Cuando uno va con los cámaras Con tus compañeros Cuando vale tanto la imagen Es muy curioso Y un día podemos hablar de eso ¿No? De aventuras y anécdotas Porque ya no es para un programa Sino el valor Casi antropológico Etnográfico Porque uno sabe Que está recogiendo cosas Que quizá ya no vuelvan nunca O que no se conozcan nunca Uno es depositario De todo ese saber Y entonces cualquier incidente Yo lo he visto En muchos de nuestros compañeros En José Alberto En Marcos Macarro Y me ha sorprendido Hemos tenido incidentes En las carreteras De varios países Chile Tú mismo ¿No? Sí, sí Muchas veces En aquella ruta En aquella ruta Que era la peor Considerada la peor de América Que es decir mucho En la isla de Pascua Incidentes Y ver como los cámaras Se aferran ¿No? A su aparato Donde están las cintas Donde están los documentos Los discos Bueno pues nosotros Vivís de nuevo esa dinámica ¿No? El peligro en la carretera Cuando enfilabais Hacia las pirámides ¿Qué pirámides Pablo? Bueno Visitamos varios burganes Que son como lo llaman Ese es el término ¿No? Burgan Perdón Kurganes Kurganes Que son el término Que dan a montículos Construidos Edificados Por los escitas Estamos hablando de Hay dos grupos de escitas Los del Mar Negro Y de esta región De Asia Central Estos son los más antiguos Digamos ¿No? ¿Qué fecha estaríamos hablando? Estamos hablando de la edad de bronce Estamos hablando de un periodo De tres mil años Aproximadamente Estos serían Estos serían Digamos precedentes De los escitas Los escitas Como tales Cuando entran en la historia Es un milenio antes de Cristo 700 años Es cuando aparecen Los primeros testimonios Estamos hablando de pirámides Con tres mil años ¿Qué? ¿Cómo son? Físicamente ¿La estamos viendo ahora? Visitamos algunas Que están sin excavar Son de altura Puede variar Entre siete Diez metros De altura Algunas de ellas Posiblemente Anteriormente Eran mucho más altas Porque se han desgastado Se han perdido piedras Estas han sido excavadas También Excavadas también Y aquí Y hay un referente importante Antes mismo De embarcar Para esta aventura Fuimos al Museo De Arqueología De Alicante Y allí Pudimos grabar Varias piezas Muy importantes De la cultura Y de esa región Especialmente De la tumba De Pazirik Esta es De las tumbas Más importantes De toda Asia Fue encontrado Un gran soberano Conservado Muy bien conservado Con el cuerpo Todo tatuado Con criaturas fantásticas Entre ellas Los grifos Y ahí volvemos Otra vez Al tema mitológico También caballos Fue enterrado Ese soberano Con sus caballos La piel de esos caballos También estaba tatuada Con figuras Mitológicas Monstruos La piel de los caballos De los caballos también Juan Antonio Y yo lo vimos Esto hace 10 años Aproximadamente En el museo De San Petersburgo En el Hermitage Está allí Que tuvimos Además estaba cerrada La sala Una cosa rara Una señora allí Que nos abrió La sala Totalmente a oscuras Entramos Entramos y vimos Uno de los tesoros Más impresionantes De toda Asia Y tuvimos la oportunidad De ir a una región Próxima Donde estaba Este curgán De Pazerik Y donde había otros Totalmente vírgenes En el aspecto De no estar excavado Y visitamos Dos grupos De ellos Y el más impresionante De todos Es el de llamada La zona llamada Caracol Son dos Ahí existen Dos curganes Y también Una estela Un conjunto De estelas Que ellos asocian También con Enterramientos Humanos Estas estelas Según nuestro punto De vista A lo menos Que yo A mi me pareció Serían como Marcos astronómicos Hay teorías De que podían tener Orientación astronómica Pero claro Están sin estudiar Estos lugares Y una cosa importante Juan Antonio Se habla de Anomalías magnéticas En torno a esas pirámides Efectivamente Cuando decimos estelas Primero quería un poco aclarar Nos estamos refiriendo Para que los oyentes Puedan concretarlo mejor A una especie de menires Mucho más altos Que la altura De un hombre Pueden tener Pues yo creo que Podrían tener Algunos de ellos Hasta tres metros Dos metros y medio Mucho más Y están clavados Ahora están un poco Inclinados Por la acción del tiempo Junto a esos curganes Los curganes Se erigen Normalmente En el centro De un anfiteatro Un anfiteatro Formado por las montañas Del lugar Montañas que pueden estar A lo mejor a 20 kilómetros Pero en cuanto empiezas A moverte A rondar con la vista Todo lo que Lo que estás viendo Te das cuenta De que estás En el epicentro De un lugar De un lugar Que ellos Le dieron Una especial atención Un lugar sagrado Exactamente No hay templos Están los propios Curganes Estos túmulos Funerarios Donde se han encontrado Estos restos Pero por qué Estaban allí Yo no lo puedo decir Pero sé Porque lo he visto Lo que uno puede sentir Ahí Estábamos en En este En esta zona De Caracol No muy lejos De un lugar Bichictú-Bom Es la aldea Que estaba Estaba a unos Dos kilómetros Podrían dar De nosotros Podéis imaginaros Las montañas Bosques Preciosos En otoño También manadas De caballos Jinetes Que pasaban De vez en cuando Por los alrededores Y bueno Pues vamos a comprobar Lo que ya nos habían contado Que en estos sitios Había anomalías magnéticas Sacamos una brújula Fui yo el que hice La medición No esperando ver nada Extraño Abro la brújula Y marca una dirección Nosotros no sabíamos En un día este Además Bueno No sabía el sol Estaba bastante nublado Con lo cual No podía saber yo A primera vista Donde estaba el norte Donde el sur Inmediatamente identifiqué Que estaba marcando el norte Pues no, no era así Inmediatamente Pasados Bueno Dos, tres segundos La brújula empieza a moverse A moverse 180 grados Hasta situarse En el auténtico norte Eso fue entre dos De las estelas Que había Bueno En ese mismo momento Juan Antonio Es cuando Mi teléfono O sea Un smartphone Se apaga y se enciende Solo O sea Automáticamente En ese mismo momento Al mismo tiempo Comprobamos también lo mismo Entre los dos curganes Entre las dos Digamos Pirámides de piedra Y lo mismo Marca un lugar Yo esperaba que ya Se hubiera estabilizado La brújula Inmediatamente Empieza a girar 180 grados En la dirección opuesta Hacia el norte Auténtico Varias veces Lo comprobamos Y efectivamente Ahí estaba ocurriendo Después lo preguntamos A otros científicos A los que pudimos Entrevistar En Barnaul Y nos dijeron Que sí Que esa zona Estaba considerada Como de anomalías magnéticas Pero es que hay otras regiones En el propio Altai Donde no pudimos llegar Por cuestión de tiempo Y porque podríamos Habernos tirado 400 kilómetros Entre las montañas Por despeñaderos Que algunos de ellos Tuvimos que sufrir Y gracias pues eso A que José Alberto Andaba tomando imágenes Y nosotros Con las fotografías Solo hasta después De haberlo pasado No nos dimos cuenta De por donde había Atravesado el coche Realmente Pues en esos lugares Estoy hablando Del Valle de Huimon Un lugar que visitó además Este hombre Del que hablé antes Nicolás Rerich Este lugar Hay no solo Anomalías magnéticas Sino según este geólogo Al que entrevistamos Anomalías gravitacionales Que hacen perder A las personas La noción del tiempo Él mismo Hace 23 años Formó parte De una expedición Nos explicó En esta entrevista Que llegó A su punto De destino A tiempo Pero con un día Menos para ellos Habían perdido Un día de su vida Y no saben Él me decía No sé Donde he perdido ese día En fin Sorpresa Tras sorpresa En lugares remotísimos Vamos con algunas preguntas Si os parece Porque Nos queda El último expediente Hay muchísimos De contar Pero esto es Bueno El viaje de privilegio Que todos los oyentes De Milenio Creo que Que debíamos tener Y me incluyo En este caso Como oyente también Claro que sí Sante tenía esa cuestión Sobre Borónez Yo tengo también Otras cuantas El gran caso Misteriosísimo Tenebroso Donde los haya Polémico y oscuro Y que por vez primera Investigadores españoles Por vez primera Investigan sobre el terreno Preguntas Vamos con las preguntas Vamos a repetir Las vías de contacto Me he leído En tresconúmero Arroba Cadenaser.com Facebook Y Twitter La nave del misterio Tienen que buscarlo Y también La web De la cadenaser Cadenaser.com Donde nos suben Las preguntas Pues casi Segundo Segundo Sorteamos la película Gantz Que es una historia De batallas Entre aliens Y humanos La encuesta Ahora te la digo Como va lo de los ovnis Javi nos dice Que en el 2008 Viajaron desde Madrid A Mongolia En un panda Que recuerda Que en la zona de Altai Entre Madrid, Mongolia En un panda Tampoco está nada mal Y en la zona de Altai Entre Rusia y Mongolia Que les debó En pleno agosto Bueno, allí será Bastante normal Oscar Utrilla Sea como sea Si es para estudiar A esta mujer Resultaría interesante Un buen estudio genético Se refiere a la señora Que decía que era Híbrida De alguna forma Raquel dice A esta gente No se le podría hacer Un estudio genético Porque eso podría dar Una información valiosísima En caso de confirmarse Que tiene algún marcador extraño Nathan dice Sambala La piedra Zintamani Y esas criaturas guardianes Son la base De un videojuego Uncharted 2 El reino de los ladrones Muy divertido además Dice Que siento adicionaros Pero los supuestos poderes De Kulayina Se dieron a conocer Al mundo Durante la guerra fría Y por lo tanto Solo son propaganda soviética De la época ¿Qué opináis de esta cuestión Por ejemplo? Personas que piensan Que era solo propaganda No creo A pesar que lo usaban Como propaganda también Y eso estimuló A Estados Unidos Incluso ¿No? De hecho A desarrollar también Sus propias De hecho curiosamente El flujo de información Desclasificada De la antigua Unión soviética Es relativamente pequeño Pero sí que Del otro lado Del telón de acero De los norteamericanos Hay mucha información Y precisamente Archivos desclasificados No de la CIA Sino de la DIA Del Servicio de Información De la Defensa O sea Del ejército Eran los que Precisamente En un Documento De varias páginas Que tengo Que se titula El estudio De la parapsicología En el pacto De Varsovia Daban como Ciertos No solamente El caso De Nina Kulayina Sino otra serie De experimentos En visión remota Con animales Con telepatía Etcétera Etcétera Y precisamente Ese documento Recomendaba Al Pentágono Lo que decía antes Que precisamente Para no quedarse atrás Tenían ellos También que experimentar En secreto En las mismas cosas ¿Propaganda? Pues no lo sé Si se puede llamar propaganda Desde luego Con los científicos Con los físicos Cuánticos Nucleares Con los que hablamos Más podría Calificarlos De disidentes Y muy displicentes Desde luego Con el poder soviético Raquel decía Puede ser Que en esa zona Haya vetas De magnetita O algo así Bien pudiera ser El caso es que La brújula Se movía sola Y también es curioso Que algunas culturas Siempre se arriman A estos lugares Donde hay magnetitas Sin tener conocimiento De ello José Colás Dice que valor Hay que tener Para adentrarse En Rusia En busca del misterio Hace dos semanas Recorrí Polonia Durmiendo en pequeños pueblos Entre bosques Lagos y niebla Y me lo hicisteis Pasar muy mal Con vuestros podcasts Especialmente Con la psicofonía Del infierno Y yo no iba A buscar nada misterioso Brun dice ¿Tiene que verse símbolo Algo con el aparatoso Caso Humo? Pregunta sobre Boronet Y aquí hay que hablar De que esos niños ¿Cómo resumiríamos Boronet? Bueno Aquella tarde de finales De septiembre de 1989 El telediario Presentado por Mariñas Ni más ni menos Empezaba con OVNI sobre Rusia Unos niños aseguran Haber visto No solo un objeto volante Identificado Una especie de globo Luminoso Colores Se ha hablado De todo tipo de detalles Pero esto Aterriza O se posa muy cerca Del suelo Algunos dicen Que deja algo en el suelo En un parque Al sur De la ciudad de Boronet Unos 500 kilómetros De Moscú Aproximadamente Los niños Que se quedan allí Algunos parece que vienen Aterrorizados Os doy ahora mismo La versión oficial Y a ver que me contáis Vosotros Que habéis estado ahí Los niños Observan la salida De tres gigantes De ese objeto Tres gigantes De unos tres metros De altura Impresionantes Algunos se afirman De quizá Que haya Dos O incluso tres Agujeros O orificios Que parecen ojos Se habla también El primer testimonio Que pasa a la agencia TAS La agencia soviética De la presencia De algo parecido Un robot O un maquinario Y uno de los niños Aparece y vuelve a desaparecer Cuando le señala O le apunta Uno de los seres La noticia El teletipo Que da la vuelta al mundo Que Mariñas cuenta En el telediario Y que sobrecoge A todo el universo Prácticamente De la ufología Porque parecía Un tema muerto Es que encima Físicos De la universidad De Boronet Y de Moscú Han descubierto anomalías En el lugar E incluso unas extrañas sustancias O piedras Poco después El silencio absoluto Los niños se convierten En fantasmas La polémica Total Nadie llega de nuevo A las pruebas Pero han seguido Pasando cosas Ese parque ha seguido Su vida Después del comunismo Y una vida que parece Sordida Por lo que cuentan Nuestros compañeros Yo tenía un especial interés En saber cómo era ese parque ¿Os imagináis? En una ciudad Industriosa Al sur Esos niños Esos niños Que llegaron a hablar Para la agencia soviética Dando la cara Vimos esto Pero los niños crecieron Sus vidas se separaron ¿Qué pasó en Boronet En aquel parque En aquel día De final del 89? Nos quedaron unos dibujos Y en uno de ellos Aparte de los seres Una especie de esfera Y en su mitad Y nunca nadie lo ha entendido Un signo Una H Una especie de H Le curváis un poco Los laterales Y una barra en su mitad Pablo Investigación en Boronet Y si queréis Empezamos con este corte Fyodor Kiseliev Biólogo Y periodista de Boronet Le escuchamos Y nos contáis más cosas Cuando llegaron por primera vez Les pidieron a los niños Que no les mostraran El lugar donde había ocurrido Y Gendrik Próshol Sram Con Y Gendrik Silano Pasó por aquí Estuvo mirando Como un sauri Con las varas Y entonces mostró Exactamente El lugar Donde Después los niños Confirmaron Que se había producido El El Aterrizaje Es justo en este lugar Donde Sus mediciones Demostraron Que había una elevación Del Campo Magenético Os aseguro Yo no es mitómano Que En fin Se me ponen los pelos de punta Boronet El lugar de los hechos Y La confirmación Entonces Compañeros Pablo De que la ciencia Los físicos Se interesaron por el tema También se habló De propaganda De noticia falsa No, no Los científicos Se habían interesado En la llegada De ese objeto volante No identificado Con supuestos Humanoides Sin duda Y además Ahí estuvieron involucrados Y se creó una comisión En aquella época De la Universidad de Borones Para investigarlo Con geofísicos Entre ellos Estaba este famoso Geofísico Yenrik Silanov Que Juan Antonio Consiguió contactar Por teléfono Llegó a hablar con él Pero infelizmente Dada sus condiciones Muy precarias De salud No pudimos Tratar con él Personalmente Han amputado Una pierna No hace mucho tiempo Él estaba mayor Se puede encontrar Por internet La página Pero sin embargo Pudimos acceder A Kisilev Que bueno Nos dio muchos Muchos detalles Al respecto Además Kisilev Fue la persona Que atendió A Jacques Vallée Cuando estuvo No sé si en ese mismo año El año siguiente Allí en Moscú No le dejaron Él nos dijo Que a Vallée No le dejaron ir A Borones Para investigar Porque siempre Había el hermitismo Brutal con este caso Aparentemente sí Y la verdad Es que los mismos Científicos Nos contaron Que Kandensky Kandensky Sí Stanislav Kandensky Fue una entrevista Para mí Decisiva Y muy muy importante En este viaje Que hicimos Él no se quería meter En el tema De los humanoides Ni mucho menos Pero sí Que estaba seguro De sus investigaciones Que allí había pasado algo Que había Los niños Habían visto algo Según hablábamos Él llegábamos A una conclusión Él insistía En que lo importante De que hubiera aterrizado De que hubiera llegado Una nave De otros mundos No era ya El propio contacto En un encuentro En la tercera fase Sino que eso supondría El derrumbe Supondría acabar Con toda la física moderna Supondría que un objeto De otra dimensión De otra galaxia Habría cruzado un espacio Que sería imposible Hacerlo con las actuales Reglas físicas Basadas en las ecuaciones De Einstein La ley de Ecuaciones físicas Que están en entredicho Precisamente Efectivamente Nosotros hablamos Sobre el tema Del CERN Este experimento En el que los neutrinos Un neutrino Ha podido alcanzar Una mayor velocidad De la luz Y él me dijo Es eso De lo que estamos hablando O sea El que aterrice Una nave extraterrestre No es nada Con el hecho De que de pronto Tenemos que reconstruir La física Y es que están pasando Muchas cosas Ese experimento Que tanto ha dado Que hablar Que puede explicar Por qué Si hay civilizaciones Que no lo sabemos Tan lejanas Pueden recorrer tiempos Que parecen increíbles Yo he estado geando Libros muy recientes De ufología Que se han publicado Hace poco Y todos argumentaban Que claro Nada puede superar La velocidad de la luz Ahora eso está en entredicho También está en entredicho Que el hombre Y su concepto artístico Mental Su chip prodigioso Sea del tiempo Que dicen que es En fin Estamos resquebrajando Un montón de mitos Establecidos Estamos quizá Quien sabe En la puerta De conocer nuevas cosas Pero ¿Qué pasó en Borónez? Tenía Santi Una pregunta pendiente Que vamos a escuchar Y la va a hacer Después De una conversación Que mantienes Con Anatoly Valentinovich Padre De Julia Solovkova Una de las Pocas personas Que tiene identidad En ese grupo de niños Yo creo que es Un documento importante ¿No? Seguís la pista Para saber Que pasó en ese parque Escuchamos Y ahora lo comentamos ¿Qué pensaron Cuando Escucharon Esto Se sorprendieron Se sorprendieron Mucho ¿Cómo nos vamos a creer esto? Y fueron hacia allí ¿Y esto Vieron Las huellas Vieron también Que los árboles Estaban Dañados ¿A nivel Es lo más Estaban Estaban Doblados ¿Por qué un niño De nueve Diez años Puede Inventarse Estas cosas Si estaban A 50 metros ¿Cómo no iban A creerlo? Esto no es Una cuestión De fantasía Hubiera sido Uno Pero no Eran Bastantes Más personas Se podría hablar Juan Antonio Casi de los fantasmas De Boronet La oscuridad Y el silencio Sobre este grupo De niños Que observa algo Al mismo tiempo Curioso Que otros jóvenes Observan Prácticamente lo mismo En las playas De Conil En España En Cádiz Recordaré Durante toda mi vida Esa portada Del semanario Tiempo Ya están aquí Lo que han visto Los niños De Boronet Se ha visto En España Ocurren esas fechas Y qué impresión Sobre todo Como la de Pablo La imagino Pero la tuya Como escéptico Qué impresión Te llevas Con todo esto Ha debido ocurrir Algo prodigioso Los padres Primero existen Los testigos Existen los padres Es decir Que es que Todo esto Estaba en tela De juicio Ten en cuenta Que además Nosotros Ya habíamos hablado En Moscú Con algunos otros Científicos En Boronet Tuvimos la oportunidad De entrevistar Stanislav Kadminski Que es un científico Desde la punta Del dedo gordo Del pie Hasta la coronilla Tal como Nos recibió Y las teorías Empezamos a hablar Del tema Del CERN De la posibilidad De eso De variar Los conceptos Fundamentales Que tenemos De física Y para mí Su palabra Es la que Yo dejaría Como la mía También Allí los niños Vieron algo Allí sucedió Algo Algo Que nos permite Aventurar Que en muy poco tiempo Podremos tener Cambios muy importantes En lo que nosotros Conocemos Como universo Y con estas palabras Que parecen Demisoras de números Santi Que se las lleva El viento Y quedan por ahí Con estos ecos Del futuro Con todo esto Que no están Nuestros amigos Queda tu pregunta Yo solo quería Preguntaros Una cosa Que es lo único Que en el fondo Siempre me ha chirriado De todo el asunto De Boronet Yo me acuerdo De aquella tarde En la Wikipedia En todos sitios Pone que fue En el telediario No Hubo un avance Informativo Antes Y no lo era Para menos Porque la noticia Era de gran Alcance Caramba Aquello era La Unión Soviética La noticia La da La agencia TASS Es decir La agencia Gubernamental Y todos sabemos Lo que era La Unión Soviética Aun ya en esas épocas Que ya estábamos Casi O en plena Perestroika ¿Por qué? ¿Por qué creéis Que se llega A conocer En Occidente Aquello? Una cosa Que después De tanta tradición De ocultación De tanta tradición De oscurantismo De repente Sucede algo Tan anómalo Y nos enteramos Prácticamente A las pocas horas En Occidente Es lo único Que siempre me ha parecido Inconsistente De la historia En mi opinión Puede haber Varias explicaciones O ninguna Quiero decir Pudo ser Un cúmulo Simplemente De circunstancias Y que en ese momento Simplemente Saltó A la luz Y lo empezaron A dar A lo mejor Como una cosa Aquí tenemos Una noticia curiosa Que se fue hinchando Se fue hinchando Y finalmente Empezaron a llegar Datos De todas partes Tenemos que tener en cuenta También el momento En el que se producía Estamos hablando Del año 89 La perestroika Está en plena ebullición Y se está dando Mucha apertura En los medios También de comunicación Pudo haber sido Cualquier Cosa Mi impresión Después de hablar Con todas estas personas Es que El tema Era de suficiente calado Como para intentar Ocultarlo Se estaba No hay que Hay que tener en cuenta Que no solo estaba La agencia Y Tartás La agencia oficial rusa Detrás de ello Había muchos medios Locales Que ya estaban Radiando a Moscú Lo que estaba sucediendo Se estaba levantando La mano En el nivel informativo Es decir Yo creo que fueron Un cúmulo de circunstancias Un elemento De propaganda soviética Que pudo ser Todo una construcción Bueno Yo ahí De pronto Me remito A lo que escuché Hablar Porque además Vaya propaganda Es decir Que aparecen Tres gigantes Medio ciclópeos Con una especie De androide detrás Y nos queda una Seguiremos investigando Y analizaremos Todo lo que han traído Nuestros amigos Pero ¿Y ese signo Pablo? ¿Se ha sabido Por qué uno de los niños O varios niños Dibujan El famosísimo Emblema De humo? Bueno Se confirma eso Y nos lo dice Directamente Miguel Vaz Miguel Vaz Que es un gran periodista Amigo aquí de Juan Antonio F mío fue en Moscú Ahora es el delegado De la agencia F En Moscú En este momento Y además nos sorprendió Porque Juan Antonio Me dijo Pablo Yo creo que él es Un poquito escéptico A lo mejor no te va a contar Esto y tal Y bueno Cuando llega al hotel Lo entrevistamos El hombre Sí, sí Me acuerdo perfectamente De esto Y yo fui uno de los primeros A entrevistar los niños Él habla con varios De estos niños Habla con los científicos Y le dibujan El símbolo este De supuestamente Los humitas O sea Él es un testigo De cómo eso es dibujado Y Miguel Nos confirma todo eso Y además Yo le pregunto Una cosa muy importante El tema de la piedra Porque Iker Así como a ti En aquella época Te mandó la atención Yo en el 89 Estaba trabajando En el Shopping City News Un periódico en San Pablo Siendo con una vida alternativa Y nos llegan En aquella época Los cables Los famosos cables Había máquinas inmensas Y tal Y el chico Un chico Un chico Nisei Me llega Amigo mío Me dice Pablo mira esto tal Hay unos Están llegando Unos cables de Rusia Ahora Y yo me digo ¿Qué demonios es esto? Y viene la noticia De que había aparecido Una piedra Después más tarde Se habla de una segunda piedra O cambian los colores Con propiedades desconocidas Con propiedades desconocidas ¿Qué pasó con eso? Entonces le pregunto a Miguel Miguel ¿Y esa historia De las piedras? ¿A qué conclusión se llega? Pablo Por los extraterrestres O que aparecieron De forma mágica Lo que aparentemente ocurrió Es que se recogieron muestras En lugar de aterrizaje Allí en el parque Sur de Borones Y esas piedras Habían sufrido O esa piedra Algún cambio Por temperatura Por una temperatura Muy elevada Eso sí Se verificó Una mutación O un cambio En la estructura De esta piedra Y eso es lo que me dijo Miguel Vaz Cánticos remotos Que proceden Además de las tierras Del Altai Muchas imágenes Para recordar En este viaje Que hemos hecho Express desde luego Muchos sentimientos Muchas escenas Pirámides oscuras Científicos Que rastrean Las posibilidades De la alma humana Y de la mente humana Extraños autómatas Carreteras imposibles Petróglifos Que parecen astronautas Del pasado O ecos del futuro Personas de carne y hueso Que afirman Que se encontraron Con un imposible Llamado almas Anomalías magnéticas Líneas de magnetita O Dios sabe qué Con cosas y estelas Que nos vigilan Vigilan nuestros amigos Desde hace milenios Territorios remotos Parques sórdidos Donde aún queda El testimonio De algo que debió ocurrir Y que dio la vuelta al mundo En el fondo Esto es el misterio El eco profundo Del misterio Y esos trajes De chamanes Custodiados Con el cordón umbilical Comunión Entre la vida Y quién sabe Si el otro lado Ha sido un privilegio Un lujo Y un honor Tener nuestros amigos Aquí Y no sólo aquí Sino en esta expedición Donde han sufrido Todo tipo de lances Con el misterio Pero qué demonios Acaso Estos viajes Cuando luego se reviven Una y mil veces No son auténticas postales No es estar realmente vivo Buscaron el misterio Y creo que ellos Ese es el mayor enigma También han cambiado Ese Juan Antonio Perdiendo la energía Imaginad su rostro Cuando le dicen Sí Allí estuvo el ovni De Borónez Así que Que los hados Del altayo Sean propicios Que sigamos Viviendo muchas aventuras Y que vengáis aquí A contarlo Porque Cientos de miles De amigos Han recorrido Con la imaginación Tierras inhóspitas Y mágicas Pablo Villarrobia Juan Antonio Sanz Un honor Hasta la próxima Amigos Gracias amigo Ahí estaremos Gracias compañeros Parece casi esto El cántico De los chamanes De las estelas de piedra Que nos hablan Pero fijaos Como es este programa Pasamos de esto De la ancestralidad sagrada A lo que ha pasado En la red Han sido muchas cosas Píxeles Y mundo digital Diego Marañón El cronista De una semana Apretada en acontecimientos Milenio red Toda la información Digital Del mundo Del misterio No hace mucho tiempo La empresa IBM Asombró al mundo Con Watson Un potentísimo ordenador Que logró ganar Un famoso concurso televisivo Respondiendo preguntas De interés general Mejor que los concursantes humanos Watson El superordenador de IBM Ha ganado un duelo Contra el cerebro humano La máquina Ha ganado El concurso De preguntas y respuestas Diocardi Que emite Una cadena Estadounidense Pues bien Parece que la cosa No ha hecho más que empezar El gigante de la informática Que planea presentar En algún momento Del año próximo A Sequoia El superordenador Más potente del mundo Gracias a sus 20 Petaflops de potencia Ha anunciado esta semana Su intención de construir En colaboración con DARPA Un ordenador Aún más potente Capaz de emular El funcionamiento De un cerebro humano Para IBM Esta victoria Es otro paso Hacia el desarrollo De máquinas inteligentes Capaces de entender A los humanos Se han asignado fondos Por 100 millones de dólares Y se estima Que con un consumo De tan solo 85 kilovatios Este cerebro artificial Podría simular 100.000 millones De neuronas De forma simultánea Debería estar listo En 2022 La posibilidad De observar el firmamento Con gran precisión Y en tiempo real No es ya algo exclusivo De los grandes observatorios Astronómicos Stellarium Es un programa Que permite simular Todo un planetario En nuestro ordenador Se trata de software libre Y está disponible Para los principales Sistemas operativos El cosmos Tiene una riqueza Más allá De toda medida El número total De estrellas En el universo Es mayor Que el de todos Los granos De arena De todas las playas Del planeta Tierra Sagan Hubías estado encantado Con este programa Que permite calcular La posición del sol De la luna De los planetas E incluso De las constelaciones Y estrellas Además Simula el cielo Dependiendo De la localización Del usuario Los eclipses Y las lluvias De meteoros Estarán al alcance De tu ratón Stellarium Tiene gran utilidad Para los interesados En la astronomía En regiones geográficas Donde el clima No es muy benevolente Con esta actividad Por ejemplo Los cielos Casi siempre nublados De algunos climas mediterráneos Este programa Que presume De una inmejorable reputación Ganada a pulso Se utiliza en varios planetarios Y goza de la confianza De los grandes expertos En astronomía Pues en el 2001 El CBI Tuvo que reconocer Que estaban utilizando Lo que se llaman Troyanos Unos virus Que se pueden instalar En el ordenador Sin que seamos Concientes de ello Y ejercer Como un auténtico espía Pues parece que ha vuelto a ocurrir Esta semana El famoso colectivo Chaos Computer Club Ha acusado al gobierno alemán De liberar un troyano En la red Que utilizarían Las fuerzas del país Para realizar un seguimiento De los ciudadanos Espionaje puro y duro El troyano permite Entre otras cosas Supervisar las conversaciones Mantenidas por Skype La justicia dictó En 2008 Que el programa es legal Si se utiliza Exclusivamente Dentro de investigaciones Oficiales Y con orden judicial Sin embargo Hay sospechas fundadas De que las autoridades Han ido más allá Mucho más Si las conjeturas Que se han hecho Estos últimos días Acaban confirmándose Sería la primera vez Que sepamos Que un gobierno Lleva a cabo Una operación tan sofisticada Para monitorizar A sus ciudadanos De momento El estado alemán De Baviera Ya ha admitido Y confirmado Su participación En el uso Del controvertido Software espía Desde el año 2009 Ángela Merkel Ángela Merkel Ha exigido Explicaciones Abriendo una investigación Que habrá que seguir Muy de cerca Y terminamos hoy Con una recomendación Para los investigadores Y entusiastas De los no identificados La cantidad de información Que hay en este momento Resulta tan abrumadora Que negar la existencia Del fenómeno OVNI Es negar la evidencia Para comprobarlo Os invito a visitar Informe OVNI Una web Dedicada al tratamiento Serio del fenómeno Que dirige Víctor Martínez Un jovencísimo Ufólogo zaragozano Todo lo que hasta No hace mucho Estaba desperdigado Por numerosos sitios Se encuentra ahora Reunido en esta página Decenas de artículos Expositivos Y de investigación Críticas de libros Sobre el tema Los últimos vídeos O cientos de informes Desclasificados Por diferentes países Son solo algunos De los contenidos Que podemos encontrar En esta web Destinada a convertirse En un referente obligado Del estudio OVNI Es todo por esta semana Como siempre Los enlaces Para profundizar En todos estos temas Estarán disponibles Gracias a Guillermo León En el cuartel general De esta sección Ya sabéis Sikerjiménez.com Porque el misterio Continúa en la red Momento de conspiración Momento de recuerdo De biografía bien curiosa Tiene que ver Casi con lo que hemos contado De poderes ocultos De la mente Pero desde el punto De vista de la ciencia Sorprendente es poco Antes Un breve dato Que a mi me interesa mucho La encuesta Pues vamos con la encuesta Que pueden seguir votando En ikerjiménez.com Hemos tenido algún problemilla Porque nos decía El webmaster Guillermo León Que ha votado tanta gente En un primer momento Que se ha venido Abajo la web Pero bueno Ya está repuesta ¿Has visto alguna vez Un ovni 63,6% Que no Frente a un 36,4% Que sí Claro Pero es mucha gente Eso es lo que te iba a decir Yo no esperaba que ganase El sí en absoluto Pero Pues yo sí Fíjate Pero un 36,6% De la población O de una muestra Tú y yo vivimos en ovni juntos Santi Sí señor Claro pero es un objeto volante No identificado ¿Quién no ha visto algo No identificado en los cielos? Hombre ya Pero con injundia para ser ovni Bueno Luego es importante Después de lo que va a contar Santi ¿Por qué no recopilas Todo eso que está llegando De casos que parece muy interesante? Vale ¿Te parece? Venga Yari Martínez Nuestro artista De la música Y también en el terreno de juego Nos pone esta música maravillosa Nixon Conspiración para hablar De un personaje Que tuvimos la fortuna De poder entrevistar Hace ya mucho tiempo Y que nos dejaba Hace unas fechas Yo decía la semana pasada No exactamente la semana pasada Pero En las últimas fechas En las últimas semanas Y la semblanza Tiene que ser De Santi Camacho Un hombre Misterioso Científico Y para la propia historia De los enigmas Sí porque este país Es como es Y nos hemos tenido que enterar Hace bien poco De que Hace unas semanas Falleció Probablemente Uno de los científicos Con mayor proyección internacional E incluso con mayor relevancia En la vida Y el bienestar De muchas personas Que ha dado este país El doctor José Manuel Rodríguez Delgado Un verdadero pionero En el campo De la neurología Del estudio del cerebro Y un personaje También muy polémico Un personaje Que tuvo la bondad De en 2004 Acceder a contestar A nuestras preguntas A través del teléfono Que no era fácil ¿Verdad Santi? Era un mundo hermético En el que se manejaba Sí, sobre todo Porque este hombre Que por ejemplo Miles de epilépticos De personas Con problemas Como Parkinson De personas Con problemas mentales Pues a sus descubrimientos Le deben buena parte De su bienestar En los casos En que han podido ser tratados Pero también Lógicamente Sus estudios En Estados Unidos Financiados Por el ejército Financiados Por la CIA Etcétera Le han hecho sospechoso De haber participado En ese entramado Del control mental Personaje de novela Sin duda alguna Santi Pues sí Vamos a hacer Una pequeña reseña biográfica El doctor Delgado Nació en Ronda En 1915 Recibió el doctorado En medicina En la Universidad de Madrid Justo antes De la guerra civil Donde Pues ejerció Como médico de campaña En el bando republicano Lo cual le valió Unos cuantos meses De campo de concentración Y después De ser depurado Y de que bueno Se viera que no tenía Ninguna responsabilidad política Y de que como tantos Oteos españoles Pues había hecho la guerra Donde le había tocado Pues el régimen Le permitió seguir ejerciendo Y en 1946 Sus trabajos Tuvieron tanta fama internacional Que la Universidad de Yale Le llamó Para darle una beca Ponerle a su disposición Todos los medios Que necesitase Para seguir Sus investigaciones Un caso clásico De fuga de cerebros Pues sí Pero además La fuga de cerebros En España Fue Una década Casi posterior Es decir Casi fue el primer El primer ejemplo Notable Y allí en Yale En 10 años Empezó a estudiar El campo Que le interesaba Y que le obsesionaba La mente humana Pero no la mente humana Desde el punto de vista De los psicólogos De los psicoanalistas Incluso de los psiquiatras Que pretenden Modificarla Curarla Alterarla A través de los fármacos Él decía Con medios físicos Con medios Como las radiaciones eléctricas Como aparatitos insertados En el propio córtex cerebral ¿Se podría modificar el comportamiento? ¿Se podría hacer que una persona Agresiva Un psicópata Un maltratador Dejase de serlo Y fuese una persona útil Para la sociedad? Pues en eso Estaba trabajando Y en 1960 Descubre O inventa Mejor dicho El estimorreceptor Un aparatito Que en aquel momento Tenía Ya de por sí Era muy sofisticado Tenía El aspecto De una moneda grande Para hacernos una idea Actualmente He visto Versiones modernas Del aparatito Actualmente Con los avances De la electrónica Un estimorreceptor Tiene el tamaño De un grano de arroz Con una antena Con un alambre Un poquito más largo ¿Hay estimorreceptores hoy Como los que hizo Delgado? Delgado Es que Delgado Ha seguido trabajando Prácticamente Hasta fechas Muy recientes Y lógicamente Pues ha seguido experimentando Con animales Sus teorías Y bueno Con este Aparatito Él lo insertaba No en el cerebro Sino Sobre el cerebro Realmente era Debajo de Hacía Una pequeña Trepanación Un pequeño trepano Ahí Introducía Esa monedita Y volvía a tapar Con el propio Con el propio cráneo Y con eso Él decía Que podía influir En el comportamiento Autónomo Somático Y motor Esto es Podía modificar Cosas como La ansiedad O la agresividad Podía Que la gente Tuviera sensaciones De alegría O de tristeza O profunda Y reflexiva Concentración Como decía él O sentimientos extraños Y místicos O relax O dolor O otras respuestas En El New York Times En la primera página De uno de los periódicos Más importantes Del mundo Delgado consiguió Colar esta noticia Matador Consigue detener Al toro Con un radiotransmisor Las imágenes Son impresionantes Pero casi Vamos a dejar Que nos lo cuente El propio doctor Pues mira El interés Es siempre el mismo Saber un poquito más De cómo funciona El cerebro Sería posible Hacer seres humanos Menos agresivos Estimulando las zonas Que inhiben La agresividad Bueno Y esto lo he hecho En gatos En monos En jibones Hasta en seres humanos Pero ¿Sería posible Elegir El animal Criado Educado Para ser agresivo El toro de lidia Caramba Bueno Pues esto Había una finca La finca De la A la mirilla En Córdoba Que ahí Pues tienen Pues toros de raza Toros de lidia Toros sumamente agresivos La pregunta era ¿Sería posible Un toro bravo El inhibir Su agresividad Y entonces Que en vez de Mestir a la capa Que se quede tranquilito Pues sí señor Eso es lo que hicimos Uno de mis ayudantes Era el cordobés Los toros son Agresivos Peligrosos Y entonces Implantando Electrodos Dentro del cerebro De un toro de lidia Y Activándolos Por control remoto Por radio Entonces Yo demostré Públicamente Que era posible El amansar Al toro de lidia Y además Santi Palabras De una entrevista inolvidable Que nos daba Milenio 3 Sí, sí Pero Claro Todo esto era lo sabido Pero Me acuerdo la entrevista Que le hiciste Y que yo estaba presente Aquella noche Tú le preguntaste Al doctor Delgado Y dice Vale Un toro de lidia Está muy bien Pero ¿Y los humanos? Esto es lo que nos contestó Si se lo hago yo con el toro ¿Será posible hacerlo Con el chimpancé? ¿Con los seres humanos? Pues sí es posible Hay zonas en el cerebro Concretamente La cabeza Del núcleo caudado Y el septum Que son zonas inhibidoras Que inhiben No solamente La agresividad Sino también La depresión ¿Será esto entonces Terapéuticamente Curativamente Aplicable? Hombre Yo creo que sí Yo creo que esta Estimulación eléctrica Del cerebro Tiene una inmensa Posibilidad Terapéutica En el futuro Y que es una cosa Que ahora ya se está Empezando a hacer Viendo que se le acusó Pues de trabajar En programas militares También le hicimos Esa pregunta Le dijimos Vale Se puede amansar Un toro Se puede calmar A un psicótico Pero a una persona Que es tan normal ¿Se la puede volver Más agresiva? Recuerdo que Cuando estaba yo Trabajando en Yale En Norteamérica Vino un periodista Bastante famoso Augusto Acia Quizá todavía Algunos lo recuerden Y estábamos con un gatito Ay mansito Un encanto Y Augusto Acia Lo estaban acariciando Ay que gatito Más mono Y dije Oye tú Cuidado eh Que le voy a estimular La zona La sustancia De crisis central Y entonces Se va a volver Agresivo y peligroso Hombre no Este gatito Es una monada Es un encanto Bueno Cuidado eh Lo estimulo Lo estimule Entonces el gatito Se puso furioso Se puso a pegar bocados Le mordió un dedo Al pobre Augusto Acia Estaba sangrando Es decir Que si Es posible Con las zonas Adecuadas del cerebro El disminuir Zonas inhibidoras O aumentar Zonas agresivas La conducta Agresiva Por este Un eléctrico Del cerebro Si es posible Así que vamos A dejarlo ahí Vamos a dejarlo En este pequeño Apunte Porque también Esta historia Yo creo que a lo mejor Da para mucho más Y tal vez sea Momento de retomar Algún día Todo el extraño Tema Del control mental A través de esos Curiosos implantes Santi Camacho Como siempre Abriéndonos los ojos Una figura Que bien lo contaba El doctor Delgado Que bien lo contaba Polémico Porque en fin Hay mucho que hablar Y muchas cuestiones éticas O no Pero que gran comunicador era Le entrevistamos Como con 92 años ya Y el tipo Fíjate como estaba Como una rosa En fin Santi Sé que nos va a sorprender Con esto En futuras ediciones Lo sé Lo intuyo Y prometíamos información Porque han llegado Muchos casos OVNIs interesantes ¿Alguno tendrá que ver Con la visión De los últimos días? Mira Vicente Martínez Nos dice yo personalmente No pero mi padre Fue testigo Del famoso OVNI De Manises Trabajaba en el aeropuerto De Manises Y esa noche Estaba allí Por lo que dice No todo es como Han contado las autoridades Ah pues me gustaría Mucho entrevistarles Si es posible Que nos dé contacto Por favor Gente como Santi de Cádiz Que decía que César Era un valiente Que él con ese puesto de trabajo No se hubiera atrevido Buenas noches milenarios OVNIs O sea un controlador Dice que César es un valiente Si Que con Que ha dicho cosas muy gordas Si Carlos María Año 1977 Las Batuecas Salamanca Un artilugio Dibujó en el horizonte El perfil de una torre Almenada A toda velocidad Y a toda velocidad Desapareció En el cielo de la noche En las Batuecas Lugar mágico En el 77 Hace una semana Mi hermano Vio una luz En un monte De pronto se elevó unos metros Se apagó la luz Solo se quedaron unos pilotitos rojos Y se dirigió Hacia él Pasaron unos Cien metros de altura Nos dice Sobre su cabeza Era Ramón Quien nos lo contaba Los ovnis Los ovnis Tienen atemorizados A los habitantes De Bolivia Nos lo comentaba Luciano Pedro Yo lo vi también En Murcia Sobre la una y media De la tarde El mismo día Que se vio aquí en Madrid Pedro nos habla De haber visto algo Por la tarde Del día 11 Pero en la región de Murcia Bueno Sería muy bueno Que nos dicen datos Porque nos interesa Simplemente ver Si hay más personas Que vieron algo Esa noche Tarde Perdón Del martes Eso es Entre tarde y noche Porque hay avistamientos También en esa misma noche Y en días anteriores Y posteriores Vamos a analizar Esos datos Que nos han llegado Iker Y vamos a dar también Los ganadores De Gant Gracias de nuevo A Mediatres Que es quien nos envía Estas interesantes películas Jonay Rodríguez De Cielo a Milenorios Mi nombre es Jonay Soy de Gran Canaria Quería comentaros Que el pasado día 5 de octubre Sobre las 6 de la mañana Me levanté para ver a mi perra Que acaba de tener cachorros Y al asomarme a la azotea Vi sobre la montaña A Jodar En Galdar Una luz que oscilaba Sobre esa montaña Una altura que impedía Que fuese ningún coche Ni persona No se oía nada Teniendo en cuenta Que los helicópteros Cuando pasan esa distancia Se oyen bastante Ya por la mañana Vi pasar en repetidas ocasiones Aviones militares Por el lugar No sé si tendrá relación O sería simple casualidad El segundo de los regalos Es para Melisa de Pontevedra Muy buenas noches Hace aproximadamente Un poco más de un año Me pasó un suceso Que aún Hoy no le encuentro explicación Me dirigí hacia el trabajo En el turno de noche Por una carretera secundaria Que atraviesa el parque natural Monte Aloya En Pontevedra Cuando a eso de las 23.50 Empecé a ver como una especie De avión similar Que volaba a muy poca altura Casi rozando las copas De los árboles Sin emitir ningún ruido Estaba compuesto Por una serie de luces De color blanco Excepto las de los extremos Que emitían una luz Mucho más intensa Con la oscuridad de la noche No pude distinguir nada más De la forma del objeto volante Solo que se desplazaba A una velocidad muy reducida Y durante unos segundos Puedo observar Como sobrevolaba Mi coche Y la tercera de las películas Es para David Mora Me parece apasionante El tema de esta noche Aunque habláis de temas Que no son Santo de mi devoción Criptozología Fenómeno OVNI Pero aún así Me siento atrapado Por la magia Y el misterio Del otro lado Del telón de acero Habéis oído hablar De la terrorífica Baba Yaga Creo que pertenece Al folclore ruso Seguid así Descubriéndonos Los lugares más remotos Del mundo David Mora De Rubí, Barcelona También nos estaban pidiendo Ayuda a Iker Desde A ver si nos dicen El lugar Es por una persona Que ha desaparecido Don Benito En Badajoz Una chica Una señora De casi 50 años Que tiene una discapacidad Mide 1,55 Vaqueros, pirata Camiseta Gafas, pelo oscuro Y corto Pues si Además tiene una discapacidad Psíquica En las cercanías De Don Benito Si alguien la ha visto Pues que informen por favor A la Guardia Civil A la Policía Nacional Exactamente Que al parecer Pues bueno No la encuentran Y están pidiendo ayuda A través de los medios De comunicación Pues los datos Son a una persona De 50 años Con pantalón vaquero Y camiseta Y pelo corto En las cercanías De Don Benito Pelo oscuro y corto Unos 55 más o menos De altura Y unos 50 años Pues si alguien sabe algo Por favor Que rápidamente Se ponga en contacto Con las autoridades próximas También darle fuerza A un gatito Que está pasándolo Un poquito mal Tiene solo 4 meses Y está muy malito Dante dice Que con la fuerza milenaria Que seguro que se cura Nos lo decía Francis Pues mira Ahí está la alegría Que vais a tener Cuando este gatito Se cure Y lo hemos pasado muy bien Hemos recorrido Una parte del planeta Que tiene mucho de mítica Mañana Santi En la televisión Casi nada Elenin Un nombre soviético De alguna forma De más que sí Leonid Elenin Leonid Elenin ¿No? Tú has preparado Un poco ese trabajo Has hecho la pista De lanzamiento Y creo que va a haber Un debate Ciencia y creencia Y me da a mi Que van a saltar chispas Pero lo importante Es que aprendamos Santi Mañana nos vemos compañero Pues mañana nos vemos Y vemos ese tema Tan controvertido Un abrazo muy fuerte Gracias por toda la información Ah Y una cosa Carmen Que no se nos puede olvidar Este miércoles Presentábamos el libro Sol Banco Soler Y en fin La FNAC repleta Repleta toda la sala Repleta Todas las entradas Repleto todo Pero La verdad es que La sensación que tuvimos Oye Hablé con un montón de chavales Un montón Que estaban haciendo periodismo Porque decían que había en el programa Y se habían volcado hacia el periodismo Uno siente una enorme responsabilidad Pero también Un cariño tremendo Por parte de la gente Porque hacía tiempo ¿Verdad? Que no estábamos así con la gente En un lugar Y nos quedamos muy impresionados La verdad que sí Además Que gente que había escuchado en la radio Que íbamos a hacer esa presentación Y vino desde todas partes de España Simplemente para pasar unos minutos Con nosotros Gente que nos hablaba De pérdidas humanas Pérdidas de hijos Pérdidas de padres Muy fuertes Y que seguían un poco enganchados a la radio Como con su otra familia Pues le agradecemos mucho Sí, además que el libro iba de eso De un más allá, ¿no? Que cuando estemos Cruzando ese umbral Seguro que nos encontramos Con esas personas Fue un golpe de energía positiva De primer nivel Y espero que esa energía positiva Siga con vosotros Durante estos siete días En siete días Más misterio Más aventura Más militeres Más milón y tres Música